Muy bien, pues, como muchos de los que veo que están en línea ya han conocido de esta propuesta, y otros pues vamos a presentárselos el día de hoy. El título es La Nididza Zwa Hrushtizaru, y que en español se traduce Fiesta de Palabras, Escribamos Nuestra Lengua. Esta es una propuesta, resultado de investigación de maestría que yo realicé en la UNAM, pero sobre todo es un resultado de un interés por seguir escribiendo la lengua. En un principio, como a muchos de ustedes, o no sé, los que apenas están empezando a escribir en nuestra lengua, es un poco complicado saber qué grafías usar o cuáles no, y de repente cuando ya nos acostumbramos a uno, cuando seguimos escribiendo y explorando, pues nos encontramos o topamos con ciertos elementos de la lengua, pues que no sabemos cómo registrarlos, si es correcto o no es correcto, y si ustedes mismos se dan cuenta, lo que escribieron hace 10 años, 5 años o 3 años, a cómo escriben actualmente ha cambiado bastante, justo porque no hay una consistencia en la escritura. Entonces, esta propuesta se llama Lanidiza Zoharosh Tidzaro. Y quiero empezar con este pequeño índice con el cual trataremos hoy, que en Dizashiza sería Tzala Andiza, como un poquito de palabras de lo que vamos a decir hoy. El título, para los que no dominan la lengua, lo puse más en pequeño, en una fuente menor, ya que siempre, como muchos saben, yo le doy prioridad a la lengua para poder visualizarla mucho mejor. Entonces, en la primera vamos a hablar, el origen de la escritura, los ejercicios lingüísticos que hay. También vamos a hablar un poco de nuestra lengua antigua y la lengua Dizashiza que actualmente dominamos, así como el corazón de la lengua Shiza, de la sierra, en Dizashiza es Dajido y Dizashiza, quiero. Y, por último, pues presentamos las características primordiales de esta propuesta de escritura y el por qué se elige un inventario gráfico basado no solamente en grafías que ya conocemos, sino en la conformación de dígrafos que representan un fonema. Por ahí Rayo me avisa si hay alguna pregunta o duda de los compañeros. Entonces, quiero empezar con esto, con el origen de la escritura, mencionando rápidamente que la escritura tiene como función primordial la conservación de la memoria de la humanidad, pero sobre todo la escritura es una de las mejores tecnologías que jamás ha forjado el hombre, que el hombre ha forjado. Por ejemplo, la escritura surge desde Suberia a orillas de Éufrates y Tigris y tenemos realmente, históricamente, que esta escritura surge entre Mesopotamia y Egipto, varían las fechas, podemos ver ahí, por ejemplo, como antecedente la arcilla de Uruk, una tablilla hace 3100 años, allá en Mesopotamia, y en Egipto, la paleta pizarra del rey Neymar, que consiste en un pescado y otros símbolos que representan también el Valle del Nilo. Y en Europa hay vestigios, por ejemplo, de Creta, de la escritura lineal B, que al principio se pensaba que era lineal A, y en 1750 a.C. Posteriormente, en China, en 1200, a través de la civilización Shang, en los huesos oraculares, que le llaman, en Anayan, en el norte de China, y posteriormente en América Central, sobre todo con la cultura que consideran la cultura madre en Veracruz, y un milenio antes de que los mayas, por ejemplo, empezaran a forjar los jeroglifos que actualmente conocemos, no solamente con ellos, sino también para nuestra cultura, en Montalbán, en Teotihuacán, y en otros sitios que han ustedes visitado. Pero lo importante es que, bueno, nos podemos preguntar también si no hubieran llegado los españoles a nuestras tierras, la escritura, al igual que los egipcios, al igual que los griegos, yo creo que hubiera seguido una línea parecida, en el cual se estaban reduciendo los jeroglíficos a pictogramas, y después a ideogramas, o logogramas, en el caso de Asia. Es interesante porque, bueno, se rompe esta escritura, este modelo de escritura en Mesoamérica, y pues ya no sabemos en qué iba a quedar, porque como vamos a ver más adelante, pues nos llegó también la romanización de alguna manera a través de los españoles, en el cual adoptamos el sistema del alfabeto latino. Pues bueno, el primer alfabeto se dio en el 2000 a.C., y esto deriva de los jeroglifos, con 23 signos, y la alfabética por los semitas en el Sinaí. No era tan formal hasta que el gobierno de Canaán lo adaptó, y también los estados o las ciudades principales de los fenicios, y ellos a través de su navegación, de su quehacer, de los mares, de ir a visitar una tierra y otra, tocan un puerto y el otro. De esta manera se difundió en el Mediterráneo, en el cual los griegos adoptan este alfabeto. Y se piensa que también los griegos no era la primera vez que ellos estaban alfabetizados. Ellos habían, en algún momento de la historia, encontraron que hace dos milenios, antes de que los fenicios les trajeran este alfabeto, pues ellos ya tenían y eran alfabetizados. Pero después hubo un corte, lo mismo que nos pasó a nosotros aquí en Mesoamérica. Bueno, a la llegada de los españoles, nuestros ancestros tenían un sistema de escritura, posteriormente se rompe en un proceso y en la colonia se retoma, ya con la propuesta, con el alfabeto latino, pero sobre todo con la gramática desarrollada por Nebrija en 1492. Entonces, el alfabeto fenicio está dividido en dos, el arameo, que era totalmente consonántico y griego, que vamos a ver más adelante, de la cual proviene la que nosotros dominamos o estamos aprendiendo a través del español. Y del arameo, pues, resurgen muchos alfabetos, como ustedes pueden ver en la pantalla, el hebreo moderno, el árabe, el siríaco, el georgiano, el brami de India, el jangul, Japón y entre otros. De ahí derivan muchos sistemas alfabéticos. Y del otro lado, la pantalla a su derecha, pueden ver que fueron los fenicios los que trajeron a Grecia la escritura o el alfabeto, que consistía de consonantes y vocales. Por ejemplo, los griegos adoptaron lo que los fenicios traían como alef y ellos lo adaptaron como alfa y actualmente lo conocemos como a, solo que en aquel tiempo, pues, todo era en esta forma que nosotros conocemos en mayúsculas y también la palabra G, que es épsilon para los griegos, se adapta como E y ellos son los que también empiezan a forjar, por ejemplo, dígrafos, como los que pueden ver ahí, la EI o U y la omega, entre otros que necesitaban para poder escribir su lengua. Y bueno, el griego también se dividió en dos, el occidental o lo que les llaman calcídico, habladas en Atenas y en el norte de Italia y el oriental, pues, en Asia Menor, el cual el sistema de escritura de ellos es a través de logogramas en el cual no tuvo mucha evolución solo hasta llegar a ese sistema. En este caso, el alfabeto latino en el siglo V fue adoptado gracias a la intervención de los etruscos, ¿no? De la variante occidental del alfabeto griego. Y en el siglo V, como bien mencionaba, adoptaron 21 de las 26 letras etruscas, como pueden ver, de la A hasta la X y después, por necesidades de la propia lengua, pues, agregaron la Z, la Y, agregaron la G y también agregaron otra que no se puede ver aquí. Ustedes se preguntarán por qué ¿por qué les platico esto de la escritura? Porque a veces se piensa que las grafías con las que actualmente escribimos son exclusivamente del español y no es así. El español, incluso, más abajo, después del Imperio Romano y, como les decía, a través de la romanización, se dio y se extendió este alfabeto y de ahí cada lengua empezó a adoptarlo. Por ejemplo, los ingles, los anglosajones adaptaron este sistema y con ello empezaron a escribir el inglés antiguo. Y lo mismo pasó con español y las otras lenguas que llamaban vulgares en aquel tiempo. Les platico esto porque a veces tarda mucho uno en discutir en reuniones que he tenido experiencia de normas de escritura en explicarles que realmente depende de las necesidades de la lengua es cómo se deben de usar las grafías del alfabeto latino, no del español. El español también tuvo que agregar la ñ y no me acuerdo cuál otra que necesitaba realmente la lengua para poder pues representarla en una escritura un poco más acabada. Y bueno, en este mapa les muestro cómo en esta zona donde es el Éufrates y el Tigres es donde surge la escritura, pero hay algunos investigadores también que opinan igual que su servidor en que en Mesoamérica se estaba desarrollando esa escritura a la par no solamente con Mesopotamia y Egipto, bueno, unos años posteriores ya se estaban forjando por ejemplo los cordeles o nudos, lo que le llaman quipus andinos entre otras formas. Por ahí me dicen si hay algo alguien que quiera levantar la mano o preguntar entonces digo, ese es un antecedente para ir también con lo ir viendo temas como prejuicios lingüísticos que existen y que probablemente van a existir si nosotros como hablantes de estas lenguas no las defendemos. Por ejemplo, el siguiente tema que tenemos aquí es la son los prejuicios lingüísticos pero quiero primero referirme a los prejuicios lingüísticos que existían durante el porfiriato en donde gracias a Francisco del Belmar es un lingüista de Tlaxiaco y también dedicado al zapoteco dedicó su vida a la lengua zapoteca él ayudó mucho a que muchos de estos prejuicios lingüísticos pues fueran se fueran esclareciendo como ustedes pueden ver en la pantalla por ejemplo existía como decía la gente que los que hablan ñañú provenían de China porque era por una cuestión tonal porque también el chino tiene tonos y el ñañú también tiene tonos de alguna manera la gente decía que esta lengua provenía de China así como el ayú se entendía entendían el alemán y podían hablar alemán pero que solo podían hablarlo en el día porque el ayú venía acompañado de gestos que no se pueden ver en la noche por lo tanto ellos no podían comunicarse en la noche existe esta relación entre los que hablan y dice que decían aquel tiempo de porfirio que hablaban japonés o que el mexicatlaktoli y el griego tienen raíces comunes a lo mejor de alguna manera por la estructura de la lengua y no solamente lo decía la gente común sino también se repetía en la academia se repetía pero lo mismo sigue pasando pasa lo mismo el día de hoy solo ustedes refresquen la memoria de lo que han escuchado de prejuicios sobre nuestras lenguas y el principal es este que ha estado en debate por muchos años en la diferencia entre dialecto versus lengua yo incluso he escuchado paisanos que dicen es que el zapoteco es una lengua es un dialecto cuando en realidad el término dialecto es netamente lingüístico a qué me refiero incluso por ejemplo en estos momentos mi dialecto de español es distinto a alguno de ustedes que ha vivido por ejemplo en el norte en Estados Unidos en el sur en el centro o el acento también tiene que ver por ejemplo en algunas variaciones por ejemplo el que llaman español yucateco hemos quien no ha escuchado unas bombas yucatecas y podemos ver cómo ese dialecto de esta de esta lengua pues de alguna manera es un poco distinta a la que se ve en el centro o la del norte entonces el término dialecto yo quiero dejar en claro en esta en esta pequeña presentación que no se debe de usar e incluso en instituciones como el Inali se ha quitado esta palabra y dejar de usarse y decir variantes o hablar de agrupaciones o en su caso hablar de lenguas depende de la diversidad y también existe el prejuicio de decir por ejemplo llamarlo zapoteco por ahí he escuchado algunos que dicen hay que descolonizarse y descolonizarse es algo híjole bien canijo porque tendríamos que empezar con muchas cosas el primero dejar de llamar a esta lengua como y ahorita lo hago porque muchos de los que están conectados no podrían distinguir zapoteco del rincón con que es zapoteco del ismo o que es el zapoteco de sur de alguna variante de la sierra sur y todos estos prejuicios créanme que es muy difícil quitarlo y muchos de los compatriotas que estamos trabajando en el tema de lenguas la prioridad es darle realmente o decirle a la gente no es no es otro por ejemplo es ñañú y otras variantes de ñañú yujumú la que se habla en Tlaxcala o ñujú la que se habla en Veracruz con sus tintes y variantes y es necesario también quitarse de eso por eso a veces decimos descolonizarse no solamente es de una cosa sino creo que la mayoría de los hábitos que tenemos es esos vienen de la colonia y bueno pero tampoco es culpa ni de los académicos ni de quien lo pronuncie porque así nos lo enseñan así nos lo dicen incluso nos acostumbramos a bueno mucha gente también en los pueblos he escuchado que dicen es que es mi dialecto es este refiriéndose a lengua en vez de le dice dialecto y también es dejar de decirles a estas lenguas que son dialecto y también llamarle por poner un ejemplo zapoteco del rincón al dizashiza yo sé que a veces lo que está escrito en español tiene más alcance que decir dizashiza porque cuando nosotros damos talleres conferencias y hablamos hablo dizashiza y nadie sabe que es dizashiza más que nosotros algún investigador que se dedica a esto si les dices hablo zapoteco mucha gente te dice ah tú eres de Juchitán ¿verdad? ahí son las teguanas normalmente el término zapoteco se relaciona más al mismo de Tehuantepec porque es una de las variantes o lenguas zapotecas que tiene más presencia en el mundo y ustedes lo sabrán porque por los colores por diferentes formas en la escritura ellos también tienen una iniciativa de escritura híjole sorprendente que nosotros deberíamos también estar haciendo creando materiales en nuestra lengua y tenemos de mucho que lo que vamos a hablar más adelante bueno quería tocar estos temas un poco porque sigue todavía el racismo y discriminación hacia los pueblos indígenas pero también hacia sus lenguas como ya decía Yasnaya es que nos discriminan pero no solamente eso entre otras cosas que no voy a mencionar en este medio y bueno este es uno de los ejemplos de los prejuicios lingüísticos que hay entre otros ¿por qué menciono el caso del zapoteco? porque dentro de la diversidad lingüística de México que es tan profunda y créanme quien no la entiende la diversidad lingüística en México la quiere hacer solo una el español o incluso por ejemplo la Ciudad de México disponer el náhuatl como la lengua y sí es territorio náhuatl por mil palta que todavía tiene algunos hablantes de esta lengua pero en la Ciudad de México convergen 55 hablantes de las 68 agrupaciones de esta lengua y dejar un poco en claro y quitarnos de encima este prejuicio porque mucha gente siendo la nuestra o los de afuera o los externos hay que corregirlos ¿no? yo creo que a muchos no les gusta pero sí nosotros debemos ser defensores de nuestra lengua y también no solamente presumirlo hacer cosas en redes sociales tener presencia ahí en cualquier escenario que ustedes usen por ejemplo Eva Gishim mi paisana lo aprovechó en las conferencias de Gatel ¿no? qué interesante se escucha y hay que ponerlo así la lengua hay que poner así la lengua y yo creo que va a ser difícil quitarnos esta cuestión del zapoteco porque como ustedes saben zapoteco al menos a nosotros nos fue bien a otras culturas como popoluca que quiere decir los raros los extranjeros que llamaron los nahuas en aquel momento cuando ellos tenían el imperio incluso cuando llegaron los conquistadores nosotros bueno muchos pueblos estaban sometidos por los pueblos mexicas o nahuas entonces tenemos que nosotros defender todos estos ataques corregir a la gente porque realmente todo mundo ignora de algún tema en el mundo de las ciencias del conocimiento entonces a nosotros nos toca corregir a esa gente porque incluso usan los términos para insultar antes era el término indio ahora hasta cerveza ya lo hicieron por ejemplo luego pasó el término indígena fue digerido el término indio incluso insultan como indio pero a veces ya ni el término indio se siente como insulto ahora el término indígena es un término adoptado para clasificarnos de unos y de otros y de repente se da uno cuenta que no es tanto el término así seamos indios así seamos oriundos así seamos indígenas originarios la discriminación va a estar porque es una actitud de la gente y para eso tenemos que educarlos a la diversidad lingüística al plural lingüismo perdón al plural lingüismo y a lo pluricultural yo creo que México tiene que dejar de ser solamente una nación indivisible y volverse plurinacional con estas diferentes lenguas bueno estoy perdiendo un poco de tiempo con esto y vamos a lo que nos compete para los que están los que no hablan y hablan que es español ahí dice nuestra lengua antigua y la lengua primero muchos dicen que es perdón perdón nada más para comentar hay alguien en el chat Sandra Córdoba dice a mí me han enseñado en la universidad que es idioma o lengua como cualquier otra con respecto a lo de dialecto ah sí qué bueno que lo señala Sandra es interesante porque cuando se crean las propuestas de enseñanza con el marco común europeo pues muchas corrientes adoptan idioma idioma y lengua son lo mismo entonces lo que yo hacía referencia hace un rato es tratar de evitar de decir llamarle dialecto a nuestras lenguas y claro como decía Sandra o algunos dicen es que cuál es la diferencia entre dialecto y lengua no hay una diferencia es solamente como quieras llamarle mi idioma o mi lengua gracias muy bien y bueno pues esta lengua ancestral y como les decía a nosotros al menos nos llamaron zapochtlis los nahuas indagando con varios compañeros la palabra pochtli viene del negocio de comercio y bueno ustedes se conocen ¿verdad? cuantos no venden café cuantos no venden pollo y bueno en fin todas las variantes de esta lengua tienen tenemos esta característica somos comerciantes estamos haciendo algo pero siempre estamos negociando y yo creo que eso fue lo que vieron los nahuas en aquel momento para llamarnos sa pochtli o sea gente sa más pochtli que es comercio hay quien no está de acuerdo que la palabra sa sea un antecedente o algo que califique a lo mejor igual es la lengua que dio origen a las demás variantes ¿verdad? bueno es una suposición hay que salir con las investigaciones pero bueno estas lenguas que hablaron nuestros ancestros esta lengua más bien que los clasificadores le llaman lenguas zapotecas y luego después el zapoteco solo porque lenguas zapotecas incluye el chatino el papabuco y entre otros pero lengua zapoteca incluye como ustedes pueden ver en el diagrama a la derecha tres ramas según Smith en el 2007 está la rama que se llama solteco y zapoteco occidental perdón zapoteco occidental y el zapoteco medular la lengua que nosotros hablamos en el rincón está en el zapoteco de la Sierra Norte en la parte baja donde dice zapoteco de cajonos luego dice zapoteco de rincón y más abajo dice zapoteco de chuapan ¿no? y ya Rayo nos daba una excelente introducción hace ocho días sobre estas formas y bueno a su lado izquierdo ustedes pueden ver que también nosotros los hablantes ¿no? los hablantes de lenguas reconocemos estas formas de habla ¿no? reconocemos cuando Ana habla de Yajón reconocemos cuando Amador habla de Zagolás ¿no? reconocemos cuando Nelson habla de Zashida o cuando el profe Neto habla de Zaján Zaján a muchos no les gusta porque antes relacionaban con Nalga pero no tiene que ver con Nalga tiene que ver con la parte baja de la sierra y que vamos a hablar más adelante Tierra Norte por ejemplo nuestros ancestros o nuestros padres nos enseñaron por ejemplo que las lenguas que se hablan cerca de Ixlán es por la característica que en cómo ellos tenían las casitas no tienen cercos ¿no? de alguna manera y más abajo por ejemplo Santa Catarina Santa Catarina Estepeji es más y más y la zona de arriba de Marcos Pérez entre otras cambia un poco la variación y la pronunciación pero también tenemos el Dizawelab Dizawelab es una lengua que hablan las albarradas ¿no? las tres albarradas las comunidades que tienen como título albarradas y también en la zona de Dizajun hay una que donde dicen sobre todo en cajones Dizawelats que dicen Dizawelats o Dizajun depende de cuál es la atribución o la identidad que tenga la persona algo curioso del Dizashiza por eso pongo ahí Dizashiza Dizajan es que el Dizashiza o lo que llamaban antes Nesicha no solamente correspondía a esta zona sino también a la zona de Chuapan y lo que ahora se conoce como el Zapoteco de Yaveo que es una zona más baja si ustedes se dan cuenta el Dizashiza voy a mostrarlo ahorita un mapa más adelante ahorita lo retomo tiene un territorio enorme y que actualmente incluye a Santiago Sochiapan en Veracruz antes pertenecía a Nigromante luego se independizó para ser municipio y en Nigromante la lengua que se habla es Dizajun que es un producto de una migración entre la zona y la de Chuapan es una migración también de la zona Shiza hacia Veracruz y tenemos en el caso de Valles ahí pueden ver algunas autodenominaciones o nombres que le dan estas lenguas por ejemplo Dizajá Dizajá o Tizá esos son unos ejemplos hay más en la Sierra Sur está Dizqué Dizdé Dizdé Díaló Dizdé y Dizdé y por último el conocido Dizajá que es el zapoteco del Istmo que se habla en Tehuantepec Juchitán toda esa zona de la venta Unión Hidalgo o como dicen ellos Rancho Gubiña Rancho Gubiña verdad porque todo tiene nombre en el estado de Oaxaca bueno entonces estos este mapa que ustedes pueden ver aquí es un mapa del territorio de la lengua Sa y en la parte baja que no se ve muy bien traen colores y esas son las variantes que se distribuyen en todo el estado de Oaxaca el Dizazá es el que está en esta zona donde está señalando mi cursor y y también en esta zona de pegada a la vía como se me olvida este nombre que está que colinda con los con la zona Ayuj y nosotros estamos por esta zona actualmente los que estamos en esta en este webinar más esta zona que es Itzaján y esta es la de Llaveo y por acá está o más arriba ya está Santiago Santiago Xochiappa y si se dan cuenta como las variantes de Sierra Sur están desplegadas y no existe una variante de la costa porque según algunos colegas como Mario Luna y Rosmery señalan que pertenecen más a la Sierra Sur que son productos de migración incluso algunas lenguas de valles como sabemos son migraciones de valles hacia el sur por eso hay un entendimiento entre ellos y se podrían agrupar y este es el territorio de la lengua de Itzashiza como les decía hace un rato esta es la zona que corresponde a la que bueno más bien a la cual yo fui yo visité para poder hacer esta propuesta de escritura esta zona hablan un poco distinto porque cambian la entonación y conservan más vocales que nosotros por ejemplo en Yaveo dicen Shizua y en esta dicen Shiza y en Chuapan cambia un poquito pero nos entendemos y en todo el norte del estado de Oaxaca por ejemplo ayer o antier que vi una participación de Ana Alonso la entendí la entendí muy bien y habla Dijajun ¿por qué será? por la convivencia que tenemos por las diferentes formas una chica que era de Sepiadet y según el texto de Michelle Odig que se llama Talea y Juquila los pueblos en la sierra o algo así habla sobre esta relación de migración que hay de valles hacia el rincón sobre todo en Tanetze Yetzelala y la zona de Royaga como límites algo curioso que les voy a platicar más adelante es una variante de Temazcalapa que hace una especie de co-switching entre justo lo que hago de repente hablar de Zashis español y desperté una mañana ahí en el patio bueno en el patio del municipio porque ahí me dieron donde dormir y empieza el que anuncia ¿no? dicen a ver en el barzo caprecio que es 50 pesos entonces empieza a cambiar y hay una especie de co-switch en esa zona y muy interesante el zapoteco bueno el Dizashisa de esa de esa comunidad y bueno quiero mostrarles este mapa como ustedes pueden ver en los recuadros azules en el círculo azul Otatitlán Juquila Tanetze San Juan Yaez Santiago Jamutlán Yatzona Santa María Temazcalapa y también explorar un poco Santo Domingo Roayaga fue parte de mi propuesta para poder realizar esta propuesta de escritura que se está desarrollando actualmente en Talea de Castro Tanetze y Otao me han invitado algunas veces tenemos un compromiso todavía con Yalawi con algunos pueblos de Llobego lo curioso es que cuando estaba en Camotlán de Asunción de Llobego de Reaguí y de Yetzalala porque de ahí sale la camioneta que te lleva hasta la Chiwizi que es Xixlán entonces dije bueno eso me me da satisfacción porque quiere decir que si hay un entendimiento más claro entre estas agencias son agencias de Santiago Camotlán yo pensaba que Camotlán por la distancia que tiene pues iba a estar más viva la lengua iba a encontrar cosas más interesantes y no hay menos hablantes de Yetzalala en ese municipio y comúnmente usan tonos altos por ejemplo Niza o Xiza entre otras formas por ejemplo San José Tiltepec y Yagavila que es el que el que habla aquí nuestro anfitrión no tuve la oportunidad de visitar ustedes saben que la maestría son de dos años y pues me gustaría hacer trabajo de campo ahí aunque pues como se dan cuenta hay un entendimiento pues fluido entre nosotros eso quiere decir que esta lengua está fuertemente pues tiene una fuerza sorprendente en la inteligibilidad pero encontré que en estos pueblos donde está girando el cursor Tanetse bueno Nelson este no sé si este te refieres a Tiltepec que está por Josa por sí sí por Josa ahora más una aclaración es San Miguel San Miguel Tiltepec ajá sí este es el mapa de Tomás ah está bien sí el pueblo se llama San Miguel Tiltepec va ok nos aclaró que es San Miguel y no es San José este es el mapa es una fracción del mapa 22 de Tomás Smith y bueno lo que les comentaba es que estas comunidades que están en esta zona baja Tanetse o Tatitlán Talea probablemente Temazcalapa Proorvenir pierden muchas vocales a final de palabra que es lo como se han dado cuenta en mi pronunciación en Didashida y otras por ejemplo en San Juan Yae que conservan mucho mucho las vocales Santiago Camotlán también en Yatzona está la lengua súper 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 vital por situaciones que ellos han han optado en cerrar no solamente a gente que no fuera de ahí sino solo ellos entonces lo interesante estuvo en Santo Domingo Roayaga que podía estar en tu límite dialectal con Didashun en este caso con Villa Alta y con otras comunidades un poco alejadas pero muy entendibles con Didashida y ellos se reconocen como hablantes de Didashida al final bueno hice este recuento sobre la lengua para que nos ubiquemos un poco sobre esta situación y que nosotros los hablantes también tenemos la noción de cuáles lenguas se hablan cercanos a nosotros y quien pueda leer esta frase con detenimiento habla sobre ya me mando hasta aquí ya se puso loco presi aquí ok entonces esta es una cita de Saussure porque pasa esto en las lenguas que están estandarizando sus grafías y él dice que la armonía entre estas lenguas y la pronunciación nunca dura ya ustedes ya saben lenguas como en inglés o francés que tienen muchas vocales para pronunciar una o algunas con alguna evolución porque justo estas lenguas evolucionan y lo peor es que de esos desacuerdos sucede cuando esta lengua o alguna lengua toma de otra su alfabeto haciendo que su sistema se adecue más que a la propia a veces hay unos que jalan incluso las propias reglas del español a su sistema lingüístico y eso les genera problemas y eso por ejemplo van o realizan ciertos cambios en la evolución no voy a mencionar algunos porque conozco algunos casos hasta que tenga cierta información más verídica pero entonces escribir una lengua no solamente implica usar un alfabeto ya tengo alfabeto y bueno voy a escribir tenemos la ventaja los hablantes porque pues uno ya estamos familiarizados con el español y otra es porque dominamos la lengua y sabemos en qué momento en dónde está un verbo dónde está un sujeto dónde está un sustantivo y también escribir implica conocer esos procesos fonológicos o reglas ortográficas de la propia lengua que también se proponen en esta propuesta en este trabajo de investigación quienes están viendo es mi trabajo de maestría de la UNAM aquí vienen estas sugerencias ortográficas son sugerencias que voy a mencionar más adelante conocer también la morfología de la lengua y la sintaxis por ejemplo esto es muy obvio cuando se hace traducción a lenguas indígenas y en mi experiencia muchas lenguas o muchos traductores cuando realizan esta actividad comúnmente siguen el patrón del español y no la estructura de su lengua porque a veces cambia por ejemplo la casa de Juan está cerca del mar al revés la parte final la movía a inicio y de esta forma se hace y eso lo hemos constatado en las traducciones no quiero decir que esas traducciones están mal pero sí no siguen de alguna manera el orden iba a decir canónico pero el orden pues sí el orden de la lengua como debe ser y también por ejemplo si no conoce uno la sintaxis o morfología de la lengua y estos procesos fonológicos pues tiende uno a cometer errores cuando uno quiere crear neologismos en la lengua y lo hacen siguiendo la estructura o la forma en que lo hace es el náhuatl el náhuatl los aglutina depende de lo que se tiene que conformar hay algunos compuestos que sí se hacen y esta lengua nos lo permite dizashita sí es muy flexible pero no podemos generar palabras nuevas o compuestos bueno primero un neologismo no es una palabra nueva un neologismo tiene que tener un junio social para que pueda ser ¿no? nosotros no inventamos facebook para eso tenemos que adaptarlo así es necesario y además facebook es una compañía no es una no es algo que tenga ya un junio social pero además de la escritura necesita de estos elementos también necesita recursos extras diccionarios en mi caso trabajo una especie de tequionarios a través de tequio y lo van a escuchar mucho en el transcurso de esta charla y quienes me conocen saben que trabajo en forma de tequio y como no me da tiempo de ir a la comunidad lo mando con mi mamá o de alguna manera se trabaja en línea a través del teléfono y bueno pero la finalidad de tequio es trabajar en esta manera como Jim Lowey ¿no? que ustedes ya conocen y vocabularios también de acuerdo a la cosmovisión porque a veces luego solo copiamos vocabularios de línea y ya cuando en realidad por ejemplo si indagamos en la cosmovisión zapoteca podemos crear vocabularios por ejemplo de todas las plantas y la clasificación como la lengua clasifica estas estas lenguas y también gramáticas son necesarias gramáticas pedagógicas que hemos desarrollado también con algunas lenguas otománicas en Oaxaca y hay que mejorarlas tequiografías como ya mencionaron tequiografías son esta especie de monografías que comprábamos en primaria pero que aquí en la Ciudad de México se trabajó en la AMI la Asamblea de Migrantes en esta forma de asamblea la colaboración de la gente para generar una tequiografía con distintos temas por ejemplo educación salud y quienes tengan conocimiento de salud pues eran quienes estaban trabajando forjando esta tequiografía lo mismo estoy implementando sobre tequiotraducciones o sea las comunidades pueden hacer sus propias traducciones a través de tequi allá y bueno tiene una formalidad porque es los tequiotraducciones también quien participe en favor de la comunidad debe recibir un día de tequi por ejemplo este es un por no mencionar no es el tema aquí es un el tema de traducción es muy amplio Nelson hay una pregunta Urbina Urbina Rodrigo nos pregunta ¿qué significa tequionario y cómo se diferencia del diccionario? ok es una es una adaptación Urbina sobre lo que hacen las comunidades en el sur a través del tequi un diccionario pues bueno todos conocemos el diccionario la diferencia es que un tequionario se hace a través de la colaboración de la gente por ejemplo en un tema específico pueden reunirse por ejemplo los biólogos de nuestra región y hacer una especie de tequionario de la fauna y la flora de esta región por ejemplo y pues como implica el tequi necesitamos de la validación de la comunidad o las comunidades para que esto se les considere a ellos como un trabajo en favor de la comunidad esa es la diferencia se trabaja de la misma manera con las estrategias de recolección solo que quienes tienen este conocimiento y ustedes lo saben son los de las comunidades ellos a veces nosotros sabemos el nombre en Dizashiza pero no sabemos cuál es su correspondencia en español o en la clasificación científica científica entonces por bien la diferencia es que este diccionario lo hace una persona o a veces alguien lo dirige en este caso el tequionario tiene que hacerlo una serie de personas a través del sistema de tequio que nosotros conocemos como Jean Lowy ok entonces bueno para empezar con el mero mole también debemos de generar los libros de tradición oral que he señalado mucho a los maestros por ejemplo las tradiciones orales de los pueblos tienen una huella mnemotécnica que quiere decir que hay una estrategia para que nosotros sepamos cómo educar a los niños a través por ejemplo de historias hay muchas por ejemplo ahorita se me viene a la mente de Juan Tonto y Pedro Pedro el Listo ¿verdad? ¿cómo es a través de la lengua educar al niño para que uno no sea tan glotón y el otro tampoco se deje por el otro hermano bueno esta tradición oral es una estrategia no solamente es que yo te platique algo ya como el teléfono descompuesto sino hay una huella hay una estrategia que se llama recuperación o dejar huellas mnemotécnicas en las personas y comúnmente lo he intentado con abuelitos en algunas zonas de la sierra por ejemplo que los abuelitos sean los que cuenten la historia pero a través de eso también el abuelito también va dándoles ciertas pautas para que ellos también vuelvan a contarlos y si el niño no lo llega a contar como se lo contaron tendría que mejorar esa estrategia el abuelito nuestros papás siempre nos cuentan estos no como un punto y aparte o un cuento aparte sino nos lo cuentan justo cuando pasa algo bueno no voy a dedicar a tiempo a esto luego podemos platicarlo y también es necesaria la documentación lingüística y agradezco a muchos colegas lingüistas en esta labor porque saben lo que pasamos en campo y todo lo que tiene que pasar para poder obtener información y documentar y también tener en la web como lo está haciendo nuestro gran anfitrión Raimundo y felicidades por ese por ese premio de reconocimiento a Raimundo porque poner nuestra lengua en la web en internet de diferentes maneras créanme que es una dedicación de tiempo completo como ustedes saben pero lo podemos hacer grabar muchos por ejemplo he visto que graban fiestas palabras algunos hacen memes hay que tener presencia de alguna forma para tener materiales disponibles para los niños y jóvenes que actualmente la tecnología los está dominando bueno esta propuesta que se llama la NIDIDZA tiene al menos características y toma en cuenta lo anterior que acabo de mencionar sus características son la representatividad ahora si empezamos con la propuesta después de media hora las características de esta propuesta es primero es representativo ¿qué quiere decir? que la palabra que yo escriba por ejemplo la más famosa NISA no para los de Islam porque esa variante Islam en algunos dicen INDA ¿verdad? como Mazateco como el ENA de esa zona no sé ahí tendríamos que platicar si es NISA o INDA el origen de esta palabra pero NISA se ocupa en la gran mayoría de las variantes o lenguas y a veces dicen NIS a veces dicen NIT a veces dicen NISA pero en NISA se conserva NISA y la representatividad quiere decir por ejemplo que si la mayoría de los pueblos y uno o dos dicen NIS como nosotros en TANET o TATITLAN o las mujeres dicen NIS ¿verdad? con la I central o la I herida como le llamamos quiere decir que es más viable escribir NISA que NIS ¿verdad? porque por ejemplo cuando vean mi texto y yo escribo NISA Yagavila Yae Camotlán Yatzona entre otros lo van a entender muy fácil eso se llama representatividad que esos escritos que esas palabras y cómo se escriban se reconozcan en toda esta variación aunque sabemos que la variación es mínima en algunas y vamos a ver la siguiente que incluye los tonos otra característica es la flexibilidad y la flexibilidad en esta propuesta consiste en la flexibilidad de los tonos y la marca en la emisión ahorita les platico un poco esta flexibilidad tiene que ver mucho porque no podemos decir ahora por ejemplo que la palabra NISA tiene tonos medios o tonos altos o tonos bajos en Camotlán como les decía por ejemplo yo decía NISA y el señor que es artesano me decía NISA ¿verdad? y en Royaga decía NISA y en otro decía NISA ¿verdad? entonces tendríamos que hacer un estudio o una especie de techo entre varios representantes de las comunidades para sentarnos a ver si realmente esos tonos son fonológicos en algunos y tienen cambios por ciertas situaciones eso tendríamos que trabajarlo pero cada quien lo puede ir trabajando a través de una estrategia que estoy desarrollando en un manual para poder plasmar esta propuesta por ejemplo no es la misma tonía no es el mismo tono que tiene NIS en TANETSE que NISA en yae por ejemplo o en yaviche que es distinto por eso se llama la flexibilidad tonal y ahorita vamos a ver cómo podemos marcar los tonos y también la lenición la lenición quiere decir que en el sistema que vamos a ver más adelante tiene lenis y fortis que quiere decir consonantes fuertes y consonantes débiles a las consonantes débiles les dice lenis y a las consonantes fuertes se les dice fortis y la flexibilidad en la lenición es que he visto por ejemplo que en alguna comunidad la lenición a veces ocurre en ciertas palabras que en TANETSE no ocurre por ejemplo la haga que es hoja y la haga hay un contraste entre fuerte y débil por lo tanto no sé si en yae y si a lo mejor en yagavilla por ejemplo sucede lo mismo y la flexibilidad se debe a eso en que puede que en una comunidad esa lenición no funcione o no contraste con la otra misma palabra que en TANETSE o en OTATITLAN a eso se refiere esta característica de flexibilidad y representatividad en la representación de los tonos con la propuesta que viene más adelante también los criterios que se deben utilizar para usar esta propuesta es usar este alfabeto propuesto que es el tema a continuación y la marcación tonal conocer nuestros tonos sobre todo como lo vamos a referir más adelante pero también esta lengua tiene tipos de voz que vamos a ver también más adelante que preguntaban en la sesión pasada con Raimundo y también la forma de los aspectos y las sugerencias ortográficas y la morfología y quiero empezar con esto que le llamamos la jido y la shiza que quiere decir el alma de nuestro y a qué se refiere entender primero que nuestra lengua es una lengua es distinta al español muy 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 distinta porque el español es una lengua acentual y esta lengua es tonal que es la que aparece en la parte izquierda de su pantalla dice no es es distinto cambia por la razón la vibrante simple ¿qué quiere decir que es una lengua tonal? tiene tonos la principal característica de esta lengua es que tiene tonos y los tonos hacen cambios de significado los tonos también mueven se mueven cuando hay una frase y también lo que los lingüistas llaman sandy tonal y también puede cambiar la entonación hola Nelson nada más un comentario el compañero Armando de Roteo dice que en yae en cuanto a ese par de palabras de la lelis es añadir una B como blaga contra laga laga blaga con B ah sí también en en tanet se pasa lo mismo pero creo que son acepciones distintas de la palabra por ejemplo cuando cuando van a cortar hojas para los tamales dicen ah chú quiero lena como su blaga ¿verdad? ese sí tiene blaga ¿no? y otra cosa es que sea laga que sea ancho ajá ok bueno gracias perdón muy bien entonces si hablamos de una lengua tonal quiere decir que en mi viaje en el rincón ya como profesión bueno como lingüista ¿verdad? en mi viaje en el rincón pues encontré que había al menos una combinación de nueve tonos ¿qué quiere decir? que tienen al menos tres tonos de nivel los que pueden ver ahí alto medio y bajo y tiene tonos de contorno que son ascendentes y descendentes ¿no? esto quiere decir que por ejemplo Tanetze no tiene los nueve tonos o sea el caso tiene dos tonos tres tonos de nivel y alguno u otro que contrasta como ascendente y descendente ¿no? no sé unos tres tonos de nivel y dos contrastes son cinco no puede tener los nueve no se vayan a asustar estos tonos más bien están distribuidos cada comunidad puede llegar a variar que tenga tono puede que tenga como nivel un tono alto o como nivel un tono de contorno ascendente como en el ismo como el dijaza ¿no? el dijaza y también esta lengua es una lengua aspectual ¿qué quiere decir? que las acciones en esta lengua no se marcan igual por ejemplo que en español pasado presente y futuro ¿verdad? no existe esto en esta lengua existe más bien una forma aspectual en la cual las acciones se van desarrollando indican el estado que lleva esa actividad por eso esta lengua tiene aspectos como para los que son hablantes de dijashida completivo a veces se marca la mayoría se marca con gu que lleva a inicio de palabra por ejemplo ¿verdad? 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 comí ya comí ya pasó y luego tenemos también el habitual en algunas conservan la vibrante o la R más vocal ri a veces en las comunidades que he mencionado como tatitlanta netze juquila entre otros perdemos esa vocal por eso suena como vibrante fuerte por ejemplo ¿verdad? por ejemplo rza pero por ejemplo yae y otros dicen riza ¿verdad? entonces vamos a ver ahorita el sistema fonológico de esta lengua otro aspecto es el progresivo que quiere decir que esta actividad se está haciendo no se termina está en curso decimos por ejemplo se marca también con ri y algunos perdemos esa vocal el habitual es algo que tú haces continuamente te bañas razja rowa y el progresivo es que esa actividad se está llevando a cabo ruadiza estoy hablando y si se dieron cuenta ruadiza tiene esa r pero no tiene la i en esta palabra y también tenemos un aspecto que se llama potencial que quiere decir que va a ocurrir lo que traducen algunos como futuro por ejemplo gowa es que si voy a comer o ah algunos usan i algunas palabras que se clasifican de acuerdo a las comunidades algunos usan y y otros usan ko por ejemplo el estativo es un aspecto por ejemplo en en que en que la acción por ejemplo está ahí puesta por ejemplo naté ¿verdad? ahorita y algo que yo he llamado probabilístico que se marca como ah que quiere decir que no es algo que se dé por hecho por ejemplo dicen guay guag ¿verdad? vas a ir a la leña ese guag marca una probabilidad no dice que lo va a hacer es muy distinto es que en algunos esta guag si es un potencial hay que clasificar esos verbos por ejemplo siga ¿verdad? afirman siga o guay guag pero si se dieron cuenta ya cambia el tono y es guay guag entonces por eso les digo que esta lengua es tonal y tiene estos cambios y hay que entender los tonos de cada de cada comunidad bueno aparte de esto de que tiene tonos es aspectual también no en todo se pluraliza esta lengua podemos decirle que no tiene plurales en algunos casos sí pero son muy escasos entonces ¿qué quiere decir? que en vez de los plurales usan cuantificadores por ejemplo o entificadores que vienen como al final la intensificación estoy comiendo muchísimo entonces esta lengua por ejemplo si yo digo yak ¿verdad? o yaga árbol tengo que dar un contexto al que me está oyendo para que sepa si es un árbol o muchos árboles esta lengua por ejemplo no tiene estas casos y tampoco perdón no tiene esas marcas por ejemplo el plural como la s o la n en español por mencionar algún ejemplo y también esta lengua tiene contrastes pares entre consonantes ¿qué quiere decir nuestras consonantes? nuestras son fortisilenis de las cuales ya les mencioné y vamos a ver más adelante la siguiente filmina también tiene grupos consonánticos complejos ¿qué quiere decir? que hay a veces dos o tres consonantes a inicio de palabra como en el caso en otros dirían y también tienen tipos de voz hay tipos de voz modales y no modales y dentro de estas voces modales son las seis vocales que ya también refería Rayo hace ocho días que comparten también con el español excepto la y central la y y que tiene algunas variaciones por ejemplo en otras comunidades las laringias que son o perdón las vocales no modales que ustedes pueden ver a su derecha esta esta este esquema muestra por ejemplo en las laringias tiene vocales cortadas y rearticuladas y en medio hay una que se llama laringizada esta lengua estas laringizaciones pasan más por ejemplo en las comunidades del centro que son las que ya he referido y dónde pasa esto la laringizada cuando hay cuando están los pronombres personales pegados por ejemplo al sustantivo por ejemplo mi mano nosotros decimos na verdad na hay una especie de si ustedes se tocan aquí hay una especie de laringización muy débil por eso yo digo que es una laringización débil cuando decimos na cuando hay ese en lingüística le llaman linde morfológico cuando hay ese na mano más vi hay ese sonidito na vi na verdad en algunos creo que la vez pasada escuché a rayos no sé si alguna de esas palabras que es propio de Yagavila como na o mi mamá algo así ajá si mi mamá si o mi mano ajá si se dan cuenta es más fuerte que cuando yo digo na verdad porque estas comunidades del centro a lo mejor están están para no decirle perdiendo se le dicen innovaciones o evolucionan de alguna manera bueno estas son las características propias de la lengua por eso le puse el título hay que entender que nuestra lengua es distinta al español porque para evitar ciertos prejuicios lingüísticos entonces este es el corazón y más los que vamos a ver adelante en esta propuesta una vez que visité esta región elicité ocho comunidades que ustedes vieron al principio en el rincón y de todos ellos me dan estos fonemas los que están a la izquierda fonemas se llaman a estos símbolos pero sobre todo sonidos que tienen valor en la lengua verdad que quieren decir que si sirven y contrastan y hacen diferencia de significado y del lado derecho de esa misma tabla están los grafemas que quiere decir grafemas o grafías correspondientes a cada una y como ustedes pueden ver a un servidor no se le ocurrió estas grafías solo por el hecho de ponerlas verdad o por o por molestar a alguien y dejar de usar lo que hace por un sistema por un alfabeto más sistemático al cual una vez hecho esta tabla bueno estos son los fonemas de Diyashita si se dan cuenta están entre barras entre diagonales existen realmente por ejemplo las que no existen son la aplicativa la F bueno vamos a hablar de F de V de Ñ de H y de la la vibrante múltiple le llamamos en lingüística no existen esas en Diyashita por eso en un principio en que su servidor empezó a escribir con el alfabeto de que trabajó que trabajó la coordinadora en algún momento Mario Molina el lingüista Javier Castellanos y otros me encontré a Mario antes de que él falleciera en la Ciudad de México y le pregunté si pues podíamos retomar este tema ¿no? porque han logrado avanzas como quitar la Q y la C para el sonido K entre otros avances significativos en esto decía es que no se ve reflejado por ejemplo las otras variantes hay que ver si realmente necesitamos evaluarlo y pues bueno ya no pudimos hacerlo porque lamentablemente se nos fue Mario y bueno nos dejó un legado cultural lingüístico literario muy importante lean las obras de Mario están excelentes y también la de Javier Castellanos ¿cómo se llama? Guzio o el hijo de Guzio entonces bueno teniendo a estos fonemas de la lengua esto es Dizashitza es el sistema interno el corazón de la lengua ¿verdad? entonces hay unas que sin problemas se empata con el español el problema de las variantes de Zapoteco o de Dizashitza o como quieran llamarle de Valles y otros siempre van a estar en las fricativas o africadas que están aquí ¿verdad? en estas la ya cha ya ja que es la ovular za za la vez pasada le preguntaban a mi compañero Raimundo sobre la diferencia entre ts y ds la respuesta es 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 un fonema de la lengua solo que para escribirla se necesita usar dos grafías pero este es un solo fonema es un fonema con secuencias fonéticas Ortiz y Lenis ¿verdad? que quiere decir que la z en Dizashita si suena en español solo en algunos casos como en la palabra mismo esa de en medio es mismo suena como z en Dizashita como z z entre otros y contrasta con la c en dado caso por ejemplo recuperé de la propuesta de Mario la marca de Lenis que son estas porque el Dizashita como bien les decía tiene un inventario fuerte y débil hay consonantes fuertes y débiles no hay de otra en algunos lingüistas lo clasifican como la sonora y sorda pero es más viable clasificarlo por Fortis y Lenis que quiere decir por eso cuando me di cuenta porque escribía con RH pero después me di cuenta de que esa RH era porque nosotros perdimos esa vocal I al inicio en el aspecto habitual o progresivo que teníamos por eso suena r a veces o no suena como ra y hay muchas palabras en nuestro sistema quiere decir que en Dizashita no existe ese sonido como tal ese fonema como tal existe esta Lenis o débil que es ra y de estas la M por ejemplo es la que tiene menos palabras solo la encontré si acaso en dos por ejemplo en Tecolote que es Gudam solo en Royaga me dijeron Vedicoco ¿verdad? porque le hacen así imitan el sonido del animalitos le dan por nombre pero la mayoría me dijo Gudam o Gudam o Gudama ¿verdad? y ahí está esa M y solo en ese caso y en otras situaciones aparece esta M nunca va a aparecer al principio de palabra por ejemplo nosotros decimos ma pero ma es un término o una palabra de uso es universal en todos los niños al principio empiezan usando las las consonantes cercas las que se articulan en los labios por eso ma decimos en español o zapotequizado o ciudadizado no sé cómo sería por eso tenemos esta y también tenemos la P que nunca va a aparecer al principio a no ser de que sea préstamo ¿verdad? por ejemplo panit o pan de pan es con el que se amarra uno en la cintura o panit que es el pañuelo pero es un préstamo entonces quiere decir que cuando está en esa posición es muy no es un préstamo de alguna otra lengua lo mismo pasa la P esta que ven aquí y la K W nosotros lo conocemos como calabializada esta letra es como el el consentido porque solo en Dizashita tiene ocho palabras ¿no? ocho palabras ahorita se las voy a mostrar cuáles son por eso se conservan hasta que se pierdan esos no es una secuencia de K más U sino es en el caso de Kwan o Kwan dicen algunos entonces la P y esta Kwa se le llaman defectivos que quiere decir que aparecen por ejemplo la Kwa siempre va a aparecer a inicio de palabra y la P siempre va a aparecer entre vocales o al final de palabra cuando la variante está perdiendo la vocal por ejemplo nosotros decimos tap ¿verdad? tap y escribimos tapa porque todos conocen tap como cuatro tapa entonces en estas innovaciones aparecen al final pero solo en estos casos cuando se pierden la vocal por eso se le llaman consonantes defectivos y de ahí como ustedes pueden ver este alfabeto ya que estaba porque tenía otras propuestas antes entonces lo que hice fue tomar un artículo del doctor Francisco Arellanes del Instituto de Investigaciones Filológicas él escribió un artículo que se llama criterios en la elaboración del alfabeto y lo utilizó para San Pablo Huila y estos criterios el doctor Arellanes trabaja dos criterios los lingüísticos y los tipográficos y yo le agregué uno que es ideológico no sé si sea la palabra correcta pero criterios lingüísticos se refiere a que por ejemplo el fonema P solo va a tener una representación de P un fonema va a ser de uno a uno por ejemplo la cosa que pasa en español que tiene para K tiene tres grafemas la K la C y la Q aunque esas grafías representan algo histórico en la lengua no es que no no es que no la pertenezca en algún momento de la historia tenían la K y la otra que era más cercana bueno entonces sometí a esta propuesta la primera que yo hice dije bueno voy a jugar con estas propuestas las sometí a estos criterios y pues bueno algunas salieron votando porque dicen bueno voy a privilegiar el criterio lingüístico sobre el tipográfico o el tipográfico sobre el lingüístico que quiere decir el tipográfico es que yo pueda escribirlo en computadora si tengo XH pues si lo tengo fácilmente ahí la única controversia era con la i central pero las computadoras los puedes adaptar y muchos teléfonos con sistema Android o o o o o iOS como se le llama el de Mac si le aprietas la teclita y ella sale o en dado caso voy a explicar más adelante cómo hacer para que ustedes han visto que a veces escribo Winnie con esta i tachadita que la llamamos i central y a veces escribo la i porque comúnmente esa es una la i central es una evolución de i ahorita les voy a mostrar esos ejemplos ahora porque escogí esta i central y no la la e vamos a ver porque como les digo esta es una lengua tonal y va a necesitar que marquemos los tonos van a ser necesarios y con la e con el los dos puntitos o diéresis encima ya no te va a permitir ponerles el tono por eso se eligieron por términos no por términos más funcionales entonces hay criterios lingüísticos que me dicen bueno el fonema y el grafema que quiere decir el fonema y su grafía o su letra como quieran llamarle luego tenemos los criterios tipográficos todas estas las puedo escribir en una computadora si en un teléfono si en una tablet si en la internet si ok dices bueno lo único que existe es en la i y siempre va a haber situaciones por ejemplo el piecacó que es una lengua que exónimamente le llamamos la wicca el piecacó tiene o piecacó es tiene estas estachadas que es una es diferente a la en normal bueno vamos a seguirle el criterio ideológico quiere decir por ejemplo que esta ya esta ya que está aquí en al menos cuatro lenguas otomangues de las que mencioné en en méxico las lenguas otomangues son las lenguas tonales y al menos por ejemplo el mepa el diyazá que es la del ismo y probablemente alguna una variante de de tunsabi entre otras el mepa es el que falsamente llaman lapaneco entre otros usan esto eso se llama el criterio o criterio histórico también es criterio ideológico histórico que se está que se ha utilizado pero entonces si tienes una un fonema lenis tiene que tener su contraparte fortis por eso está la cha si tú juntas la t y la sha cha suena cha entonces no necesito usar la ch porque en mi en mi no tengo esa esa ovular sorda ¿no? que es la que representa la h y tampoco uso c para acá perdón uso c para representar o en algunos contextos usar el sonido ka que es este en dado caso es lo que lograron por ejemplo Molina en esa en esa propuesta de escritura alfabética que solo quitaron todo lo demás y dejaron ka es para acá la ge y es la ga ¿no? en donde todavía vemos esa conservación en en dijasá que es la del mismo usan reglas como de ga ge gui como la español y solo podemos ver lenisión en las que no había forma ¿verdad? ¿cómo voy a buscar una L u otra que diga que esta es fortis y otra es lenis? algunas tradiciones de algunos lingüistas es marcar la L la L lenis como una sola y doble L como como la la fortis y eso va a llegar a confundir dentro del sistema por eso bueno me voy a brincar y podemos tocar más adelante este punto de cómo ese alfabeto se sometió a este criterio y decir bueno si no lingüísticamente si es viable si tipográficamente si es viable si es viable ideológicamente por lo tanto los fonemas que no existen en esta lengua son F V Ñ H y R la RA y quiere decir que si yo lo uso es porque estoy tomando un préstamo o la palabra es un préstamo del español o de alguna otra lengua ya sea Ayú ya sea Juhmi o Ena o de alguna variante de la lengua Umbiayats en el caso del Diyaza cercana a ellos ¿no? muy bien bueno ya que teníamos este sistema se clasificó en el Fortis y Lenis como ustedes pueden ver la P y la B tiene su contraparte Fortis y Lenis la T y D lo mismo la K y la G que son velares también esta como les decía es histórica por eso la conservo pero no tiene una contraparte y no es necesario ahora si nos vamos en esta línea que se llama africadas la Cha y la Ya tenemos su contraparte que es perdón la Tsa y la Tsa tiene su contraparte que es Fortis, Lenis Cha y Ya ¿verdad? y ahí es donde radica la principal discusión para las grafías de estas lenguas y luego tenemos estas que se llaman fricativas la S y la Z ¿verdad? la S no suena y si se tocan aquí con la Z si vibra ¿verdad? porque las cuerdas vocálicas vibran lo mismo pasa con Cha y Ra y tenemos las nasales como M les decía no tiene una contraparte Lenis porque tampoco la palabra es productiva la letra o la grafía es muy productiva en la lengua no lo es no lo van a usar mucho y la N y la Ñ escrito con este simbolito como cuernito quiere decir N fuerte y N débil lo mismo pasa con la L fuerte y la N débil son las que no tienen como marcarles esa lenición esa debilidad por eso recupero la propuesta de Mario y poner NH y LH solo estas hacen la distinción y la H no es un fonema es solamente un auxiliar visual para decir que la L que estoy marcando con H es débil y la N que estoy marcando con H es débil en contraparte con la N solita y tenemos la vibrante que solo esta es la que existe en el sistema y lo que le llamamos aproximantes que son entre consonantes y vocales que es la UAH y la J en este caso suena como Y ¿verdad? y usamos la Y como se hacía en adelante entonces a la a la derecha ustedes pueden ver un cuadrito ¿verdad? si ustedes pusieran ahí la boca la Y es donde están los labios y la A es esta parte media y la O y la U es la parte de atrás por eso cuando nosotros pronunciamos Y la lengua se levanta y perdón la Y el aire sale de esa parte de arriba y cuando bajamos la lengua total y hacemos un huequito es un A ¿verdad? A luego E luego I luego O y luego U ¿verdad? entonces este es el el sistema de vocales en Dizashiza tenemos I E A la U que es la I central muy característica de esta lengua y variantes de Valles y Sierra Sur y tenemos también la O y la U en Yae en Tanetze y Yaviche probablemente y Atsona y ninguna especie de E ¿verdad? por ejemplo en Mariposa decimos B no decimos B sino decimos B pero al hacer el análisis incluso Martina Schrader que ya mencionaba a Raimundo la doctora hacía descubría también que había un halófono ¿qué quiere decir? algo que sale de esto que se parece a esta vocal pero está en este sitio es como una es como un 3 pero al revés en lingüística y es una E no es B mariposa A B dicen algunos ¿verdad? B pero esa E todavía no es un fonema se le llama halófono ¿qué quiere decir? ya regresó ¿verdad? ¿verdad? ¿sí? ¿sí? salvo la diferencia es que se marca con esta I porque esta I puede aportar tonos bueno en la grafía que vamos a ver más adelante como el alfabeto y tenemos este tipo de voz que son las vocales modales la A E I O U y tenemos las vocales cortadas A E I O U por ejemplo carbón dices BO ¿verdad? algunos para el liendre es B y se usa esta ¿verdad? para carbón es esta BO por ejemplo GUI se usa este ¿verdad? GUI y para pared se usaría las rearticuladas que son como A A E I I O U por ejemplo pared decimos nosotros Z U ¿verdad? y usaríamos solo la Z y esta y sería Z U lo vamos a ver más adelante entonces bueno después de dos años de investigación está aquí o más años de investigación está el alfabeto le quité ahí decía alfabeto de la lengua zapoteca porque no me gusta usar zapoteco uso más Dizashiza ¿verdad? queremos posicionar la lengua Dizashiza así como los no sé Dizashiza entiendo que es muy complicado porque hay mucha gente que conoce más como zapoteco del rincón o zapoteco del ismo zapoteco del valle más que si le dices Dishke o Diyaza o Dizashiza pero es nuestro papel el que realmente sea reconocido el nombre de nuestra lengua y cómo es esa lengua que nosotros hablamos entonces este alfabeto contiene 24 consonantes de las cuales seis son vocales como las que ya vimos y tiene su sus vocales no modales que tienen estos rasgos que va a existir en la lengua por la laringización fuerte y las vocales modales normales y tiene una glotal hasta el final si ustedes pueden ver esto solamente este no es un onema como tal es un auxiliar que tiene valor por ejemplo con las vocales no modales y como pueden ver pero una una pregunta aquí de de Neftalí nos dice ¿podría explicar nuevamente el caso de la E y su alopomo por favor? Santiago la alopa también lo usamos Ah muy bien Neftalí estas lenguas por ejemplo no me acuerdo si en la protoforma no recuérdame si en la protoforma de mariposa está esa vocal pero son evoluciones de la lengua por ejemplo cada hablante o cada región los hablantes a través de la transmisión intergeneracional pues se aprende estas formas de habla por lo tanto por ejemplo esa E es modal porque si es un fonema la otra E que es semiabierta la E no es todavía un fonema como tal es solamente una variación de esa E incluso no me acuerdo si también creo que Martina Schrader usa esa I central en vez de una I o una E usa una O con diéresis o algo así no me acuerdo porque ella pensaba que era una una variación de esa I central que es como un poquito más abajo no es sino por eso puso una O y dos puntos de diéresis la diferencia es que la E abierta la E todavía no es un fonema mientras que la E sí es un fonema que quiere decir que sí cambia de significado si pones tú por ejemplo una E de B si pones B y dice mariposa si pones una E normal tendría que significar otra cosa eso es como distinguimos un fonema de otro eso quiere decir que en algún momento o esta E se vuelve un fonema o se adapta a la primera o evoluciona no sé por ejemplo o se vuelve más baja a una A ¿verdad? como pasa por ejemplo en el caso de Otitlán que es una lengua que habla mi amigo Seferino que como es como mdak mdak ¿verdad? algo así perro le dicen mdak o algo así o si anda por si anda por ahí Seferino entonces neftalí esa es la diferencia la E abierta todavía no es un fonema mientras que la E sí es un fonema que quiere decir que cuando escuches ese sonido lo escribas con E porque no te va a confundir en otras palabras que usan S ok bueno hay perdón Nelson hay otro comentario bueno también de neftalí que dice hay una manera de representarlo en la escritura es la pregunta de neftalí y hay otro comentario de Hermilo que dice Hermilo ajá en Martina y Robert he visto la E con diéresis y la O con diéresis y en la lopa usamos esos sonidos diferenciados ah muy bien puede ser que en la lopa tenga bueno sí contenga estas dos pero como les decía hay que ver si realmente esta vocal ya es un fonema ¿verdad? como les decía la O esa que marca Martina es un poco distinta la escuchó un poco distinta aunque su trabajo el que yo refiero es el de Yael que conozco es que no se dedicó más bien al sistema fonológico de la lengua sino se dedicó más a la semántica de la lengua entonces tendríamos que explorar Hermilo si esa si hay contraste entre una O la O normal como esta y la O otra O que dices tendrías por ejemplo que hacer una lista de palabras que tengan esa O y que tengan las mismas consonantes por ejemplo si es BO ¿verdad? y si el otro es como BO un poco distinto y si contrastan esos dos vocales en al menos esas palabras pues se podría considerar que es un fonema de esta lengua y considerar que la LOPA me dijiste la SHOPA está en una frontera de variantes o de estas lenguas ¿no? ¿qué quiere decir? que termina está entre Diyashiza y otra no recuerdo muy bien ahorita la ubicación geográfica yo creo que por eso también está pasando porque pasa en una variante de la lengua ñatjo la lengua ñatjo es que ustedes conocen como Masawa ahí por ejemplo muchos creen que ya es otra variante cuando una vocal por ejemplo solo es un alófono de una misma vocal entonces no podemos hablar de una variante distinta cuando los cambios son tan distintos digo en términos netamente lingüísticos se puede decir pues que si hay un cambio pero una variante no solamente implica al menos para su servidor no implica solamente el cambio de estas de estas de estos fonemas ¿no? podemos hablar cuando ya los cambios son muy muy distintos en los fonemas en la marcación morfológica y también la sintáctica entonces esa es la pregunta de Neftalí no te escuché muy bien estimado Raimundo sí sí esa es la pregunta de Neftalí y Hermilo que mencionaba lo de Martina y Roberto que es el de el ILB y Armando Doroteo escribió no bueno no es una pregunta exactamente él escribió KW guión E ah dice que es para mariposa KW guión E y puso entre paréntesis un signo de interrogación muy bien gracias Rayo que bueno que lo mando porque es es justo decirle que hace 500 años pues nuestros ancestros nuestros abuelitos no hablaban igual que ahorita por ejemplo la lista que hizo Fernández de Miranda o creo que esta es de Kaufman la que usa Armando esa KW se volvió una B en todas las casi en todas las variantes de Zapoteco se volvió P o B o P pero esa como es QE de mariposa esa E entonces es una innovación de estas lenguas quiere decir que están innovando estas lenguas a través de los años como les decía las lenguas evolucionan las lenguas cambian cuando nos damos cuenta que existe ese cambio cuando realmente ese cambio ya es significativo para la lengua como en el caso de los fonemas en el caso de que decía Hermilo sobre la la O con diéresis y la O plena y también con la E con la E diéresis que usa Martina comúnmente se ve que otra cosa que no mencioné en al principio los prejuicios es que siempre a nosotros a los en este caso Shiza verdad o indígenas como dicen algunos nos tratan con como si no tuviéramos capacidades para poder desarrollar teorías trabajos de investigación y por eso en aquel momento se crearon cartillas para la enseñanza y por ejemplo luego nos dicen hagan algo práctico para eso para que aprendan a escribir su lengua para que aprendan a hacerlo y la verdad a mí las cosas prácticas no estoy tan tan casado con ellos es como decir no dales algo para que para que ya se pongan a escribir o hacer algo y esto pasa porque muchos de nuestros de nuestros colegas tanto lingüistas antropólogos se dan cuenta que hay una mejor forma de trabajar las lenguas y claro no estoy diciendo que los lingüistas o los antropólogos no hagan bien su trabajo verdad yo me formé con ellos pero también hay que tener un criterio la cuestión de practicidad es solamente política ya tienes alfabeto práctico pónganse a escribir y cuando se ponen a escribir pues hay muchas dudas muchas trabas porque la lengua es distinta lo mismo pasó cuando llegaron los conquistadores a nuestras tierras adaptaron en 1492 Nebrija había escrito la gramática del español y pues la corona no tenía otra opción que usar ese instrumento para poder no solamente evangelizar a nuestros ancestros sino también se hicieron lo que le llamaban artes en aquel momento ahora que los conocemos como gramáticas se hicieron esas artes pero bajo el esquema y las categorías lingüísticas del español vulgar en aquel momento por eso se describen y ustedes pueden ver muchos textos que no dicen lenguas aspectuales dicen conjugaciones pero y lo hacen a través de pasado, presente y futuro no hablan de aspectos y hay que reconocer que esas marcas que existen ese es otro detalle que amigos especialistas tendrán más información para ello sería bueno invitarlos para eso entonces qué quiero decir que nosotros podemos desarrollar y tenemos mucho desde nuestra cosmovisión en la cual esta cua que dice Armando de mariposa se volvió B por eso para los que son maestros y que me están escuchando todos los animalitos en Dizashiza empiezan con B ¿verdad? todas excepto alguna porque es una un compuesto por ejemplo luciérnaga no empieza algunos sí empiezan con B en algunas zonas pero otros ya perdieron esa B pero todas todos los animalitos empiezan con B los que hablan Dizashiza pónganse a pensar y escríbanlo y todos van a empezar con B esa es una por ejemplo una estrategia didáctica para que para que vean por excelencia que el Dizashiza tiene por productividad a la esta letra que es B y entre otras ¿no? por ejemplo la SHA la SHA y entre otros que son muy muy productivos en esta lengua por eso es muy importante tenerlo en cuenta bueno les prometí estas ocho palabras esta es una imagen tomada de mi tesis estas palabras se van a escribir con CUA ¿verdad? ¿por qué conservé esta y digo bueno mejor ponemos CA y se acabó y no podemos darle esta no podemos olvidarnos de estas palabras que siguen conservando estos fonemas porque son fonemas en Dizashiza pero solo se escriben para estos estos verbos ¿no? cuando dicen toca un instrumento ahí ponen Rukujibi instrumento ¿verdad? me decían en Royaga y ahí si se dan cuenta en amontonar tiene una U entre corchetes y es que esa U es un aspecto esa U les decía hace un rato U es una acción y también en escoger gritar hierba comestible bueno aquí debió de haber sido quelite ¿verdad? sacudir sentar y subir son las que llevan esta esta grafía ¿no? las conservo porque le tengo un amor y sigue batallando por conservarse nuestro sistema fonológico y bueno llegamos también a algo muy importante que le he llamado tonología Dizashiza que quiere decir ¿cuál es el sistema tonal de esta lengua? como les decía hace un rato hay nueve pero no todas las comunidades tienen nueve ¿cómo las marcamos? el tono alto con con este simbolito o la tilde que en español se usa para acento ¿verdad? y el tono bajo para el acento grave y el tono medio no se marca porque es el tono natural mis colegas también algunos dicen que no existe un tono medio existe es un tono natural ¿no? o sea lo dan como como por hecho de que no existe ese tono al menos yo lo quiero recuperar por la siguiente razón en la tablita de arriba ustedes van a ver ahí está ustedes pueden ver que anteriormente el Dijashida hace probablemente 500 años no recuerdo bien tenía tonos primitivos que eran alto medio y bajo después hubo una pérdida de proceso de estos tonos al igual que solo se conserva este tono natural pero como la lengua su característica principal es el tono innova estos tonos los tonos primitivos de los cuales ahora podemos ver que en Dijashida por ejemplo los contrastes comunes de tonos están en la sílaba tónica ¿no? por ejemplo Nisa ¿verdad? van a estar en Nisa o en Sa donde esté ese primer tono el segundo va a ser complemento del mismo tono por eso hay que verificar en cada comunidad cómo funciona eso y esa innovación se llama que cuando ese tono de nivel está en la sílaba tónica el siguiente tono va a corresponder a esta ya sea ascendente o descendente depende del tono de la sílaba tónica por ejemplo en el caso de Za que es grasa Za ¿verdad? Za es un tono bajo pero por ejemplo ahorita Chiquich o Chiquich para blanco ¿no? Chiquich Chiquich el primero que no tenga tenga un tono medio un tono natural Chiquich baja o sube baja ¿verdad? Chiquich o Chiquich y el siguiente Ich va a tener un tono similar al de la sílaba tónica y por eso es importante conocer esto porque no solamente como les decía escribir es tenemos el alfabeto y escriban ya está el alfabeto práctico y escriban tenemos que tener también una formación y una conciencia para poder escribir de nuestra lengua por supuesto pasa en todas las lenguas del mundo yo a los 10 años aprendí Dizarstil ¿verdad? aprendí español como muchos de ustedes a lo mejor algunos más temprano otros más tarde otros son bilingües tarda uno esos años o más de 6 años en poder aprender unas reglas de esta lengua y después aprender otra bueno en fin no es no es solamente de que ya ya yo soy hablante y puedo escribir sí puedes escribir pero tienes que tener tienes que tomar en cuenta el sistema fonológico de tu lengua los procesos que tiene en el momento de escribir porque en eso te vas a atorar más adelante y no les dé miedo atacar al toro blanco ¿verdad? como le dicen los escritores tanto el toro blanco electrónico como el toro blanco electrónico aquí como el toro blanco ¿no? hay que escribirlo y ahí se van a dar cuenta cómo este la lengua una vez hecha una reflexión podemos darle con más rapidez a la escritura sin poder saber por qué esto y por qué el otro y sin poder tener claramente cómo hacer la escritura de uno y otro entonces cuando hay un tono ascendente una opción es duplicar esa vocal por ejemplo la primera vocal tenga un tono y la siguiente tenga otra eso es en el caso de las comunidades que tengan un tono de nivel ascendente por ejemplo si es de medio alto va a ser una A la primera A no va a tener la segunda A sí va a tener un tono alto esa es una opción pero si solamente es un alótono así como existen fonemas que tienen perdón alófonos los tonos también tienen alótonos que quiere decir que todavía no es un tono como tal sino es parte de ese mismo tono no confundir tono con entonación en la lengua porque la lengua aparte de tener tono tiene entonación ¿verdad? cuando dices hay una cierta hay una cierta ¿cómo le llaman los entonólogos? una curva melódica que va marcando pero no solo eso sino también tienen unos tonos y a veces esos tonos se van moviendo de acuerdo a la melodía entonces esto es importante conocerlo y pues bueno quiero cerrar esta participación hasta aquí con estos materiales que ya se han señalado en mi CV algunos materiales están en línea como estas estas no sé si el doctor Noboru Takeuchi ya está ya los puso en línea pero hicimos una entrega en Tanetze en Talea y en una escuelita que se está armando o se está enseñando Dizashitsa cerca de Montalbán porque la enseñanza no solamente son números son colores ¿verdad? sino que también los niños deben de saber que hay por ejemplo el sistema de números ¿no? lo vimos por ejemplo en una escuela cercana a Montalbán les enseñé a los niños cómo son el sistema de puntos y rayas y el sistema vigesimal no conozco una variante de Zapoteco que conserve totalmente el sistema vigesimal algunos son o ya mezclados con el sistema arábigo o el sistema decimal o tienen la mitad o es mixto por ejemplo en Tanetze al menos llegamos hasta Chin y de ahí un Chishop pues 10, 6 10 más 6 Chen Chishuno Chin ¿verdad? 17 Chen 19 y Galax 20 solo tenemos ahí dos la 16 y la 18 y eso hace que nuestro sistema pues ya no sea totalmente vigesimal aunque conservan eso para el sistema de numeración y bueno la enseñanza es que los niños aprenden más también viendo de dónde proviene ese punto y rayas ¿no? se lo inventó alguien que se los está enseñando y los llevamos a Montalbán y ellos pudieron a través de esta enseñanza leer en qué fecha por ejemplo pertenecía a tal estela que estaba adentro del museo o de sitio ahí en Montalbán y eso es interesante los materiales hay que relacionarlos con con su con lo que nos han dejado heredado a nuestros ancestros y el primer librito que sacamos se llamó es de nanotecnología y pues iba a un segundo libro pero también al doctor Novoro pues se dio cuenta que nosotros nuestros ancestros tenemos ciencia tenemos conocimientos en las cuales tenemos que enseñarles a los niños en las escuelas la educación bilingüe no solamente debe enseñarse la lengua sino también la cosmovisión del pueblo y en este caso por ejemplo los que tenemos fortuna de ver Buglach Bladzu ¿verdad? Buglach Bladzu es los cero de la mañana que desde Tanese podemos verlo hacia Rombo Maravillas ¿verdad? ahí está Buglach Bladzu y ese término de cielos los abuelitos lo tienen muy fresco por eso a mí me da tanto miedo con esta con este confinamiento y este virus porque hay que cuidar a nuestros abuelitos a los abuelitos que tienen mucho conocimiento léxico de diferentes temas faunas cosmovisión entre otros temas que sí podemos rescatar y por eso urge antes de traducir hay que primero sacar a la luz esos materiales pero también hay materiales por ejemplo ese tema ese telar de cintura que ya se los compartí en Facebook y ahora actualmente con la UNAM estamos desarrollando una aplicación que se llama Fonemap bueno Fonemap contiene al menos hasta ahorita inglés español mexica tachtoli que es náhuatl y dizashiza verdad y en este primer lanzamiento solo estamos por ejemplo trabajando las vocales modales y no modales que quiere decir que si si Armando está aprendiendo las vocales y no las puede pronunciar con este con esta aplicación puede entrar y puede ver incluso cómo se pronuncia y cómo es la boca de la persona en este caso de su servidor para que pueda pronunciar correctamente recuerden que también enseñar la lengua es enseñar bien no solamente los tonos sino también a pronunciar bien la lengua y escribirla pues de la mejor manera en que todos los identificamos como lo llamado representatividad también se han escrito artículos algunos la verdad como se lo quedan las editoriales pues no sabemos si la publican o no la publican como el de abajo es una es vamos a hablar sobre cosmovisiones de mi participación en este caso de léxico de números tiempo y cielos y de cómo se refiere uno a cada terminología hay mucho conocimiento en nuestros pueblos que desdeñamos y les decía desde un principio toda la región Shiza tiene su nombre cuando vamos a la leña cuando vamos a llevar al agua al toro dice yo voy a ir a a voy a ir a a son cruz verdad ahí en los tres cruces ni a chija y a yectulin decimos en tan que es una zona donde pasa las aguas negras digo todo todo toda la geografía Shiza tiene el nombre pero nos están acostumbrando a usar español para referirnos a ellos aunque muchas comunidades como bien lo señalan no es que se resistan pero pues es la forma en que se reconocen y se castellaniza esa forma por ejemplo la chiguie que es un lugar ahí que se derrumbaba mucho en Tanetze la gente cuando dicen ah sí yo fui a la leña allá en la chiguie verdad entonces ya se usa el término en para complementar la variante de español que se habla en esa zona por eso es muy importante tener en cuenta esto y no solamente enseñar la lengua con palabras letras sino hay que articularlas con los elementos culturales y como ustedes saben la lengua no viene sola la lengua viene con su danza viene con los maromeros con los danzantes con la banda viene con los rezos en algunos pueblos viene con la vestimenta en fin todo se complementa si algún elemento cultural se pierde también ese léxico de ese elemento cultural se va teniendo el desuso entonces ¿qué podemos hacer? pues vamos a escribir no le tengamos miedo escriban si tienes un pensamiento lo que quieras escribimos apenas uno que se llama picardía en lenguas mexicanas la verdad era como era raro porque platicábamos entre los colegas decíamos bueno ¿cómo decían esta expresión en tu comunidad para llamar la atención de una mujer? entonces en ese libro ustedes pueden encontrar en como por ejemplo esta la cuchara por ejemplo hacen referencia a la vagina por ejemplo y entre otras cosas que la lengua tiene mucha por ejemplo es comparativa es poética tiene mucha producción en cuanto a la literatura ya lo decía en Estroza el Dijazá le da muchos elementos al español para poder ser más rica y más dulce acuérdense que también esta lengua es tonal y disculpen la rapidez con la que acabé de hablar yo creo que rayo terminamos con esto pero me gustaría darle la palabra a Armando que quiere presentarse si le podemos dar chance rayo a Armando adelante por favor adelante Armando si puedes poner tu cámara por favor ¿sabes? 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 Nia Lía Armando Doroteo Nia chupa urua izda Nia ru a ditsa shtira len tú latido ditsa ditsa shtza Nia ruseda lingüística Lataj Escuela Rzilai Escuela Nacional de Antropología e Historia Escuela de Rali bueno Armando bueno como también bueno quise presumir a Armando y a otros chicos ahorita de CUNY no pudieron conectarse pero la enseñanza también no solamente es como L1 que le llamamos lengua materna sino también extender a quien quiera aprender como L2 que quiere decir como segunda lengua como en el caso de los amigos de CUNY que estuvimos allá con ellos el año pasado y con una buena estrategia desde la como les decía desde la cosmovisión de la lengua y desde el enfoque comunicativo lo que ahorita escucharon Armando tomó un curso con nosotros porque él pudiéramos decir que tiene como lengua de herencia Armando porque sus abuelos son de San Juan Yae y eso también invitamos a los papás que nos están escuchando que enseñen esta lengua a sus hijos a sus esposos si no lo hablan y aunque hable otra variante pues es muy rico intercambiar estas formas de habla cada uno entonces no nos pongamos en la no nos cerremos en la idea de que solo hay lenguas de valor y otras no todas valen igual todas son lenguas que tienen el mismo valor y se pueden enseñar tanto bueno los que ya hablan hay que enseñarles a escribir y bueno tienen que aprender y lo tienen que hacer pero a los que quieran también lo pueden aprender por eso este curso fue piloto Armando lo siento después vemos cómo le continuamos para que puedas comunicarte con tus abuelos en allá en YUE y lo vamos a hacer poco a poco con sobre todo como les decía muchos de ustedes que me están escuchando tienen información en diferentes áreas de conocimiento ahí va a estar el Dijashiza va a aportar mucho para ustedes hay muchos términos hay muchas palabras desde la cosmovisión en la cual ustedes pueden recuperar e incluso innovar en su área de conocimiento como ya lo hacen los biólogos la tecnología por ejemplo con la unidad de nanociencia y la UNAM se hacen estos eventos en donde las iniciativas desde las comunidades cómo recuperan el léxico por ejemplo del codice náhuatl cómo actualizan las propiedades de estas plantas a través del léxico decir bueno qué contiene y por qué y para qué nos va a servir en la actualidad todo ese conocimiento hay que ponerlo y tomando en cuenta el Dijashiza y no quiero quitar más tiempo para que nos podamos comentar algunas dudas comentarios quejas sugerencias de acuerdo a la a Rayo sí muchas gracias Nelson una excelente presentación y pues a mí me deja muchas inquietudes muchas también muchas ideas que trabajar yo les quiero comentar antes de pasar a los comentarios a las preguntas pues quiero comentarles brevemente cómo surge esta iniciativa de Buenishiza qué somos qué hacemos bueno para empezar pues yo soy comunicólogo entonces he trabajado con la lengua desde muy joven pero pues siempre me enfrenté a estas cuestiones a estos conflictos con la lingüística porque al momento de escribir pues yo no tengo una formación lingüística lo que lo decía en la sesión pasada al momento de escribir pues tenía muchas muchas dificultades muchas dudas preguntas que muchas de esas ahorita me quedan me generan más claridad después de la presentación de Nelson y también una de las cosas que yo veía es que había como o había o hay como muchas personas haciendo diferentes cosas con el disashiza en diferentes lados y yo siempre he pensado que deberíamos de trabajar en conjunto la lengua shizas aunque somos diferentes comunidades la lengua shiza es una es una lengua una lengua zapoteca como decía la vez pasada y de ahí nace la inquietud de buscar la forma de trabajar en conjunto he hablado con muchos compañeros muchas personas que he conocido como de una posibilidad de promover un alfabeto estandarizado de los zapotecos una escritura estandarizada y pues nunca se ha consolidado por diferentes razones y esta vez pues aprovechando la cuarentena y otros factores decidí como bueno decidimos crear este seminario web que tiene como intención precisamente eso buscar ser un punto de encuentro entre las personas que están trabajando con el zapoteco shiza con dita shiza e incluso no solo la lengua queremos si es posible si hay personas que quieren participar en hablar como decía Nelson la lengua está en todos los aspectos es decir si hay alguien que está trabajando en biodiversidad en vestimenta etcétera y quieren participar en ese seminario bienvenido pueden escribirnos a las redes sociales de Wendishiza y ahí podemos estar en contacto y ponernos de acuerdo entonces ¿cómo surge esta iniciativa? Wendishiza es una iniciativa para dar presencia a la lengua shiza en internet surge en una clase mía de la universidad después invité a otros compañeros ahorita somos como entre 10 12 personas que estamos creando este colectivo no somos una asociación legalmente constituida solamente somos un colectivo de jóvenes y personas voluntarias que tienen esta misma preocupación que compartimos esta esperanza de revitalizar de fortalecer el zapoteco y bueno en ese sentido pues quiero dar un agradecimiento públicamente a Brandon Cornejo que estuvo en la sesión pasada presente en la reunión de Zoom esta vez creo que no está no lo he visto pero él nos hizo un donativo para pagar un mes de suscripción de Zoom para bueno les explico que para poder transmitir esta charla a YouTube tenemos que tenemos que pagar una suscripción para poder hacerlo para estar al mismo tiempo en Zoom y en YouTube tenemos que pues pagar este paquete que en el Zoom básico no se permite hacer eso pero gracias a él estamos teniendo la posibilidad de hacer este trabajo esta actividad este seminario web entonces muchas gracias a Brandon Cornejo por este donativo y también invitar si alguien de los que nos ve en este momento de los que nos está siguiendo invitarlos a que si ustedes tienen la posibilidad de apoyar esa iniciativa igual invitarlos a a una cooperación voluntaria para principalmente para esta iniciativa del seminario web pero bueno Shiza igual se extiende más allá del seminario web nuestra intención es difundir el zapoteco Shiza y crear materiales ya sea para aprender el zapoteco como segunda lengua ya sea para crear materiales para didácticos para profesores que enseñan zapoteco en primera lengua como lengua materna etcétera como les decía yo soy comunicólogo entonces mi preocupación quiero orientarla a la creación de materiales audiovisuales para la promoción el uso el fortalecimiento revitalización de nuestro didáctico Shiza entonces en el chat de Zoom y en el chat de YouTube en un momento les pongo un enlace de Paypal que nos permite recibir donativos o también si gustan hacerlo de manera bueno si no quieren hacerlo en Paypal les puedo dejar datos de cuenta para que puedan apoyar si ustedes no tienen la posibilidad de apoyar no pasa nada no hay ningún problema este seminario es de acceso libre de acceso gratuito y pues vamos a seguir trabajando en eso seguir buscando la forma de poder continuar con esta iniciativa y bueno también quiero decirles que todos ustedes están invitados a participar en este seminario pueden enviarnos su propuesta ya sea de lengua o de cultura en general de danza hay un compañero de Llagallo que me escribió en Instagram y él trabaja con danzas en la Ciudad de México y en la región Shiza y bueno todavía no hemos concretado una charla con él todavía no tenemos una sesión para el próximo sábado nos gustaría mucho si alguien de ustedes o una persona que pudiera proponernos algo para el próximo sábado y organizarlo para pronto recuerden ustedes pueden participar con nosotros pueden participar en este seminario mándenos sus propuestas a las redes sociales de Buenís Risa y también síganos en Instagram en YouTube en Facebook y estamos en Twitter y pues en YouTube igual les invitamos a que se suscriban a nuestro canal vamos a seguir trabajando con esto y dicho esto pues Nelson vamos a pasar con la sección de preguntas y comentarios no sé si estás viendo el chat o quieres que te comente lo que han hecho voy a cerrar el bueno lo voy a dejar abierto pero lo tengo en pequeño sí ¿quieres quitar la presentación? voy a quitar si quieres si quieres puedo si puedo puedo cerrar la pantalla nada más dame un segundo y nada más un segundo por favor ya listo listo pues si quieres pasamos a la sección de preguntas sí bueno en la parte de de aquí en el chat nos quedamos antes con lo de mariposa por ejemplo Hermilo nos dice que diferenciamos entre B B O con diéresis que es grieta B O apóstrofe que es carbón y B B E tiéresis que es mariposa así lo escriben ellos y la la otra es este otro comentario de Miguel Fuentes que dice los fonemas K W y W se transformó en B en algunas variantes del náhuatl como un comentario extra y Rosalba nos pregunta cuál es el nombre de la aplicación no sé exactamente a qué aplicación se refiere si nos puede detallar esa parte Marcos Salgado nos dice muchas gracias por la charla Nelson yo quisiera saber tu opinión sobre las otras escrituras que se han desarrollado en las lenguas apotecas por lo que veo cada una ha dado de manera independiente cada una se ha dado de manera independiente pero hasta qué punto convendría o no respetando las particularidades de cada lengua tener alfabetos con las mismas características y Rosalba está interesada en aprender está estudiando en el zapoteco Francisco muchas felicidades dice muchas felicidades al maestro Nelson por compartir sus conocimientos y su perspectiva felicidades al licenciado Rayo por la iniciativa del seminario muchas gracias ah bueno Rosalba nos dice de la aplicación que mostró la imagen algo de fonema pero no se alcanzaba a ver bien supongo que se refiere a lo de fonemap ajá de Android y eso esos son los comentarios que tenemos en Zoom si quieres responder esos luego vamos a a las preguntas que tenemos en YouTube primero las palabras donde hacen distinción entre mariposa y otros como le decía al chico a este a Neftalí hay que ver si realmente son fonemas en las lenguas y no perderíamos tiempo en buscar o marcarlas cuando en realidad en la lengua no no es tan no es que no sea productiva sino todavía no ha hecho ese cambio como explicaba anteriormente y en el bueno el caso del Nahua del Mexicatlahtoli en Nahua es interesante también porque todas las lenguas como les decía han evolucionado el Nahua clásico nadie habla Nahua clásico actualmente ¿verdad? y el Nahua también tiene una tiene variaciones por ejemplo los pastores de Guerrero entre otros también esta lengua o esta grafía evolucionó a o ya completamente se volvió Nahua en algunas zonas en el caso de los alfabetos que preguntaba sobre las propuestas que existen pues hay que ver primero como les decía algunas se crearon por la rapidez política del momento entonces muchos incluso agarraron y utilizan algunas bueno unas reglas ortográficas del español y pues lamentablemente mucha gente ya se acostumbró a a usarlas y me ha tocado en reuniones por ejemplo con algunos colegas Limajlamá que es conocemos como Tepegua en Veracruz Puebla perdón Veracruz Puebla Hidalgo y en otros por ejemplo donde se discutía por qué era una D una X por qué era una era una grafía justo porque realmente creen que esa grafía es la que la que representa ese sonido en realidad podemos usar una F para no sé la la D la CHA que nos causa mucho problema a muchos y también decirle al compañero que habría ese alfabeto existen esos alfabetos pero no había un análisis solo se acordaban qué fonemas había hubo una discusión y hubo votos y como les decía no es que esté de acuerdo con esa forma democrática nuestra lengua se puede analizar desde la ciencia y hay que dejar atrás estas formas en que se están trabajando y esta iniciativa que tiene Rayo es muy importante hay que ver por ejemplo que fonemas que usa en el Dijajún Dijazá y en otros son los casi los mismos excepto como les decía en africadas y africativas de la lengua es donde existe este intercambio para este mes teníamos propuesto una reunión de las 68 de las variantes de Zapoteco para poder ver cómo unificar al menos la grafía para no estar errando en alguna pero por ejemplo no podemos estandarizar una lengua para todos porque estarían excluidas las demás y sabríamos que ganaría el que más poder tiene o el que más hablantes tiene y de verdad no se trata de eso entiendo que muchos por ejemplo como el Dijazá los paisanos del Istmo tienen una fuerza como les decía en la literatura impresionante a ellos no los mueve si es el alfabeto si es eso ellos escriben cantan bailan y bueno también en la región tenemos exponentes antecedentes Mario Molina el hermano Javier Castellanos y bueno los que vamos también saliendo a flote en este tema tenemos que ponerlos de acuerdo al menos en esas características hay fonemas propios del Dijazá del Dijajón que pueden coincidir y se pueden marcar y escribir de alguna manera tendríamos que primero organizarnos como Shiza y decir bueno vamos a ir a hablar con los con los Benijón y los otros para que al menos en la Sierra Norte en un principio ya pudiéramos normalizar las grafías o tener un inventario gráfico para poder escribir en la lengua pero como les decía no solamente es el alfabeto sino es el sistema propio de la lengua en donde Dijajón también ha evolucionado en diferentes fonemas por ejemplo ellos ya no dicen Yudz ¿verdad? dicen Yeh ya es una especie de aspiración pero es como la ya la yot que nosotros tenemos como y ellos ya no dicen Yudzi dicen unos ellos dicen Yeh perdieron la vocal y además el fonema de esa consonante también va teniendo un desgaste por eso no es aquí porque son iniciativas sí la diferencia es que como dicen de dónde viene cómo se hizo cómo surgió y pues no es por presumirles pero esta propuesta es sistemática desde la lingüística pero se dan cuenta también va a tomar elementos culturales como adaptar el fonema al español de lo contrario crearíamos logogramas como el sistema asiático para poder escribir esta lengua aunque pues ya estamos destinados a seguir esta línea de la escritura del alfabeto latino pues tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo alcanzar una pues unificación pero sin esos criterios de voto porque luego híjole no me gusta mucho someter a votos sino si no hay una razón y esta propuesta en el trabajo de investigación yo digo quien tenga una un fundamento una razón como lo estaba señalando Neftali y nosotros tenemos esto y esto a lo mejor ahí esa lengua ya tiene otro fonema y si lo tiene tenemos que rastrearlo y darle lugar a ese fonema en Diyashiza o igual por ejemplo en Diyashon si tiene alguna vocal una consonante que realmente es un fonema real en la lengua pues también hay que darle su lugar entonces se extendería ¿por qué no? porque si me han preguntado por ejemplo ¿por qué no la D y la Z y la D y la X no se ponen en el alfabeto y ya después se hacen como dígrafos como en el español? la academia mexicana quitó la CH y la LL en el 2010 pues ya no usan la CH en el alfabeto o sea si se usa en la escritura pero yo siempre les respondo es un fonema de la lengua no la puedo quitar es algo propio de la lengua la Y y la Cha que no pueden ser distintos igual la Z y la Z ¿verdad? la DS y la DZ como ustedes podían ver ahí son fonemas propios de la lengua y con respecto a esto cierro diciendo que hay que darle lugar porque ahora pues muchos aquí como Rayo a través de los medios están estudiando para poder darle presencia a las lenguas pero también habemos colegas ya con estudios de lingüística antropología y entre otros temas que realmente ya podemos retomar eso con una pues con una seriedad ¿no? el dejar que nos traten como los indígenas que pues hay que darles algo práctico ¿no? para que escriban ese sería mi comentario a los que muchas gracias Nelson pues sí totalmente de acuerdo nos hace mucha falta esta parte de pues de de consolidar esta parte de tomar en nuestras manos nuestra lengua y a proponer nosotros mismos les comento rápidamente cuando el padre Pablo y yo hicimos el libro de que le mostré en la sesión pasada nos enfrentamos a muchos de los problemas que mencionaba Nelson por ejemplo nosotros el libro que hicimos es una recopilación de verbos y es una conjugación de verbos y nosotros usamos el paradigma del español como lo manejamos como pasado presente futuro y encontramos algunos algunos elementos que existen en en pero que no que no sabemos cómo llamarles ahí metimos una cosa que se llama aspecto estativo y ahora que lo mencionas pues me queda más claro toda esa parte ¿no? y además pues también ahora tenemos profesionales de la lingüística tenemos profesionales de muchas áreas que pueden trabajar nuestra lengua desde nosotros mismos desde nuestra propia perspectiva y desde nuestra propia experiencia ¿no? entonces pasamos rápidamente a otro comentario en YouTube nos pregunta Yesenia Yesenia Hernández nos dice ¿este alfabeto de cuándo es? ¿quién lo representa? y bueno creo que ya se respondió un poco pero si Nelson puede explicarnos un poco más de de este alfabeto pues nos vendría bien y también en Zoom tenemos otro comentario una pregunta de Urbina Rodrigo donde nos dice ¿cómo se llama el artículo del doctor Arellanes donde da los criterios para elaborar un alfabeto? y Rosalba dice excelente iniciativa y presentación gracias por compartir Armando Doroteo escribió Moir Ramos no sé a qué se refiere y bueno hasta ahí ok vamos a retomar desde el Fonemap el Fonemap es una iniciativa de ciencias humanidades de la UNAM teníamos pensado lanzarlo ya en este mes de mayo pero pues ustedes saben las circunstancias por la cual estamos atravesando no se no se ha presentado incluso lo pueden descargar ahorita y solo les va a aparecer inglés español Nahuac Mexicatlahtoli perdón disculpen la palabra Nahuac los hablantes de Nahuac Mexicatlahtoli ahí pueden descargar en la en la aplicación ya sea de del sistema Android o el que tengan pueden descargar Fonemap se los voy a escribir aquí a Rosalba Rosalba Fonemap así se llama la aplicación lo puedes descargar ahorita está cargado una parte de Mexicatlahtoli inglés y español te digo con este lanzamiento tendría que haber tiene que estar en el siguiente lanzamiento para que ustedes puedan ir practicando estas vocales ahora con respecto al artículo del doctor Arellanes aquí estimado Urbina puse ahí mi correo electrónico si quieres escríbeme y te mando el artículo el artículo se llama criterios en la elaboración para la elaboración de un alfabeto tomado del trabajo desarrollado en San Pablo Huilá en el 2011 y es del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM escrito por el doctor Francisco Arellanes Arellanes y pues había la otra pregunta era de de dónde este alfabeto no es bueno los que escucharon es una propuesta de una investigación lingüística científica para esta lengua para que pues podamos escribir sin problema alguno y esta propuesta pues la desarrolló un servidor pero como les decía al principio no es solamente de TANETSE ¿verdad? eso toma en cuenta la representación del rincón con las comunidades que he mencionado como Camutlán Yatzona Temazcalapa Yae Otatitlán Tanetse Jukila y por ahí una información extra que me llegó de Yotau pero Yotau también pertenece a una variación del Iaj que está muy cercana a Diyashida ellos se consideran Diyashida pero su habla tiene muchos cambios ¿no? entonces esta este alfabeto es de un servidor pero también es la aportación para poder descifrar y decirles bueno este es el sistema fonológico de la lengua ¿no? no hay otra o no hay otro sistema y como les digo ese alfabeto es sistemático que quiere decir que tiene está motivado y tiene una razón por la cual se representan estas grafías distintas a las otras que se crearon al pues no sé si por voto por consenso de alguna manera ese es un trabajo más profesional y científico no sé si haya otra pregunta más pero agradezco los comentarios que han señalado y pues muchos de los materiales que se han hecho con esta propuesta se están desarrollando por ejemplo en TANETSE con la iniciativa de los profesores que ya no están allá lamentablemente los mueven en Talea de Castro estamos iniciando con el presidente municipal anterior cada año cambia ese es el problema que en Talea de Castro tiene muy pocos hablantes de la lengua Shiza y como saben Talea es un pueblo que se formó que no es vaya histórico de la comunidad bueno ahorita si ya es histórico pero en un momento no y los que llegaron ahí hablan variantes de alguna diferencia de Shiza y ya se conformó esta forma de hablar en Talea con algunos abuelitos y esa es la que estamos retomando para las aulas de la de esa escuela primaria para que puedan los niños empezar a aprender o reaprender esta lengua que la tienen como herencia en esa zona y pues con en la zona de de Royaga tenemos un compromiso con con las escuelas sobre todo llevo y telesecundaria para que los jóvenes pues empiecen a a escribir y de alguna manera ir trabajando en esta propuesta y por lo que hemos visto es un poco más a más fácil de manipular una vez que comiencen la única diferencia o trabas que existen es por ejemplo en el uso de CH y HH que la verdad se me hace en lo personal muy antiestético y además se me hace bueno el estético no es tan importante pero algo que yo llamé criterio de economía de usar menos grafías además de que en el inventario fonológico de esta lengua no existe ese fonema H y mucho menos la C por eso la estoy quitando de esta propuesta es difícil a mí me costó en algún momento empezar a escribir dije pero bueno es más sistemático y cuando se aprende se se consigue mucho más fácil que otros sistemas porque llega un momento en donde la lengua pierde una vocal y aparece CH a una vocal CH parece fórmula química y bueno muchos tendrán opiniones distintas algunos por ejemplo usan para lenguas tonales como el que es el chinanteco usan números para tonos la verdad los números no se me hacen correctos para en este caso porque son muy pocos los tonos el chinanteco que es el rey de los tonos seguido de otras lenguas como el chatino y el chaná o el triki o tniahni en alguna zona como chikahuaxa tiene tonos muy interesantes para poder decirles entonces para la persona que preguntó sea alfabeto es un alfabeto de hace dos años y que se ha estado trabajando en diversas comunidades como lengua materna lengua de herencia y también como enseñanza de segundas lenguas muchas gracias Nelson hay otra otro comentario en en Zoom Marco Salgado nos dice y en el caso de las traducciones ¿qué opinas de la traducción de exactamente todas las terminologías? lo digo por términos como índice alfabeto verbo etcétera que son de difícil traducción para la lengua y en caso de traducirse puede que se vuelvan difíciles de entender o interpretar para los hablantes en su contraparte entiendo que esas traducciones son a favor de darle importancia y preponderancia a la lengua quiero ver si hay otro comentario en YouTube no, no adelante Nelson ok bueno Marcos una pregunta interesante la traducción que ha sido mi mole en estos últimos años puedo decirte que todo todo se puede traducir solo que hay que rastrear nuestra lengua conocer la cosmovisión los elementos que tiene para poder hacerlo el problema como les digo es que a veces como las palabras índice alfabeto que señalas mucha gente a fuerza quiere traducir una sola palabra por ejemplo lo invita a decir índice y si ustedes revisan algunos trabajos de mi querido y amado fallecido Mario Molina ahí la palabra para decir índice él usa algo propio de la lengua de Dijashun y y usa por ejemplo dos palabras o hasta tres ¿verdad? lo difícil es cuando en la lo complicado es cuando en la traducción se quiere describir la palabra por ejemplo en español muchos tratan de describir por ejemplo índice parte del libro que en donde ves entonces ya se vuelve incluso hasta una frase ¿verdad? porque incluso en español se puede decir el índice tal 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 entonces en el caso de las traducciones no tienes que forzarla porque como les digo el español es distinto tendría que tendría que adaptarse por ejemplo cumpleaños ¿verdad? ¿cómo lo dirías? Dijashiza Dijerun o la lengua que hables Ayuj Umbiayatz Daltayi o cualquier lengua de Oaxaca que le hables ¿cómo lo traducirías? Cumpleaños dice feliz cumpleaños pues no vas a decir de la misma manera y las expresiones van a ser incluso distintas por ejemplo puedes decir hoy es día de fiesta para ti puede ser equivalente a feliz cumpleaños digo los santos les festejas entonces hay todo se puede traducir adaptándose la lengua tiene muchos elementos para adaptarse el Dijashiza tiene tonos y a veces una misma palabra se puede utilizar con otra acepción semántica por ejemplo la palabra Gitch o Gitch papel si yo estoy en el baño y pido papel digo no voy a decir pásame papel de baño dicen algunos papel de baño en español es la misma acepción de esa palabra Gitch que se extiende incluso cambia el tono lo mismo pasa por ejemplo para Metate nosotros decimos Gitch para Metate y de esa manera se puede extender hay que usar estos recursos de la lengua al momento de traducir el traductor novato siempre va a cometer esos errores va a querer empatar con la terminología de la lengua Meta por eso la traducción es una comunicación intercultural e intercultural me refiero a que son conceptos desde la propia cultura que si va a cambiar como dice Humberto Eco traducir es casi decir lo mismo no es casi decir lo mismo o algo así porque no vas a decir exactamente como la lengua Meta lo mismo que si tú haces un ejercicio de retrotraducción de al español va a ser totalmente distinto incluso pero tú tendrías que buscar una equivalencia en español por ejemplo en la lengua Mayatán que es el maya conocido alguien me decía no es que por ejemplo la palabra mano para nosotros es por ejemplo para la palabra rama perdón es mano de árbol ¿no? y sí exactamente esa lengua es muy rica en esa expresión que usa partes del cuerpo la rama de árbol pero le digo cuando tú vas a traducir al español no vas a poner mano de árbol vas a poner rama porque en español tienes el léxico bueno no me voy a extender en eso pero y sí tienes mucha razón la traducción son inmediatas porque son textos ya elaborados y dices traduzco una canción traduzco un texto lo paso muy rápido la lengua pero claro la traducción también tiene sus matices tiene su chiste pues ¿no? hay que saber hacerlo para no confundir como les decía hace un rato ¿no? traducir de español a lenguas indígenas o al revés de lenguas indígenas al español cada uno tiene una cierta complejidad por eso por ejemplo hay términos hay textos especializados como leyes ciencia y entre otros en donde ¿cómo voy a decir nanotecnología? ¿verdad? si no entiendo qué es la palabra nanotecnología y rastreando el léxico pues es un es una es un ano es algo enano algo pequeño entonces rastreamos en la lengua algo que sea similar pero me doy cuenta por ejemplo que enano tenemos la palabra enano en Dizashiza pero al traducirla no tiene sentido ¿verdad? en la lengua en la propia lengua entonces dices bueno ¿qué está pasando? nano es una unidad de medida tu cuarte dicen o tu laga luego hay tus cuini tus cuini de aquí para acá y de aquí para allá ya no hay nada ya no lo bueno si hay mucho pero no puedes verlo y la nanotecnología tiene que estar esa medida de aquí para allá entonces si tú no tienes este conocimiento de la forma de medición en tu lengua en tu cultura pues vas a hacer una traducción pues de corrido y no que no sea entendible en la lengua por eso es importante tener en cuenta estos estos elementos y por eso una traducción se cobra porque luego a veces dicen te piden oye ayúdame a traducir esta hojita si te voy a ayudar pero pues llevas un tiempo ¿verdad? no es como como cuando haces un texto de la propia lengua y también por ejemplo lo que decías ¿qué hace la traducción? nos da materiales ¿no? estos textos que yo hice los llevé a Tanetse a ver maestros ustedes ustedes son expertos en pedagogía órale díganle a los niños cómo trabajar con esto exploten a los papás a los abuelitos llámenlos para que les cuenten un cuento y que los niños a través de la huella de la de estrategias mnemotécnicas puedan ellos aprenderlos ese sería en el caso de traducción te digo es un tema muy amplio que no vamos a abarcar ahorita en un comentario y bueno respecto a Rosalba Gómez López dice que si podría ahondar sobre acerca del tequionario y ese material de picardía mexicana existe el albur en Dizashiza existe eso y muchas ¿verdad? en Dizashiza dicen por ejemplo si les digo no les digo pero bueno primero el tequionario es un trabajo que tiene que hacer se tiene que hacer por el sistema de Jilowi de tequio unirse juntarse por ejemplo si hay especialistas como les decía hace un rato en agricultura en la misma comunidad vamos a hacer un diccionario en forma de tequio ese es un tequionario para que la gente tenga nociones y conocimientos desde la ciencia occidental como tratar la tierra para que haya más café por ejemplo pero lo vamos ese diccionario lo vamos a hacer en tequio para que la gente pueda decir ah mira la ciencia occidental dice que hay que tratarlo de esta manera pero nuestros ancestros nos han dicho cómo tratar la tierra que si es de terraza si es un tipo de tierra por ejemplo más adecuada al campo más adecuada al monte todo eso depende y ellos son especialistas y nos pueden ayudar además vivieron y nacieron en la comunidad eso pudieran ellos hacer un tequio e ir a la autoridad y decirle bueno voy a hacer un tequio y necesito que me valores este tequio como lo que estamos haciendo ahorita con ustedes una especie de tequio virtual eso porque debe de tener formalidad es una forma de aportar a la lengua ese es el caso del tequionario lo mismo para la tequiotraducción por ejemplo el presidente dice necesito tener la ley general de derechos lingüísticos en en Mexicatatol ah bueno en mi comunidad tengo a tales lingüistas o a ellos pues les voy a proponer a través del tequio que lo trabajen entonces y ahí ya tiene su material y es la misma comunidad que va a decir bueno de esto necesito traducir solo esto no necesito lo demás por eso en los talleres de traducción les digo ¿es necesario traducir ese texto? si sí y si lo tienes en tu comunidad mejor escribe lo que tienen y te heredaron tus abuelos que va a ser más efectivo para esa región y bueno ya se fue hasta arriba el comentario pero y acerca del material de picardía en lenguas mexicanas existen muchísimas en las cocinas cuando hay fiesta métanse ahí con las señoras ¿verdad? hay una hay una efervescencia ahí se da de todo tipo de decías de albur el albur siempre tiene que estar relacionado con partes sexuales hay algunas variantes que son un poco más conservadoras que pues sí sí tienen ¿verdad? y la picardía existe por ejemplo espero que no haya niños escuchando por ejemplo cuando venga una mujer sentada con su vestido y abre las piernas ¿no? pero ella está trabajando no lo está haciendo con intención y algunos dicen por ejemplo a nasala en yugop ¿verdad? o chipzo en yugop quiere decir que ya que el uso en yugop dice que ya puso su 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 casita del campo ¿no? o bueno en español no suena tan tan pícaro pero en yugop si suena o a esa misma posición dicen por ejemplo ahora con las conasupos dicen chinasargan conasupo dicen bueno los canan yugop ya abrió la conasupo entre otras cosas esos son los más suavecitos ¿existe? el albur sí existe pregunta si realizas un préstamo del español al zapoteco por ejemplo mesa ¿qué cambio se produce? ajá por ejemplo en en este caso escribirían por ejemplo mes ¿verdad? o incluso ya usa locativos por ejemplo oramés cerca de la mesa oramés se toman si son nombres propios ¿quién me preguntó? Benishida ¿no? si son ajá si son nombres propios se conservan perdón es una pregunta son preguntas de que plantearon en el chat de youtube esa pregunta es del VIX González y la siguiente es de Erasmo García Sánchez ok bueno como les decía con respecto a los préstamos si son nombres propios o nombre de lugares que políticamente deben son legales no los puedes cambiar pero por ejemplo en el caso de los nombres propios como Juan José Elvira entre otros en Dizashita a veces usamos hipocorísticos ¿qué quiere decir? que les decimos de cariño por ejemplo no dices Elvira sino dices Vir ¿verdad? y eso lo muchos hablaban del proceso de zapotequización en algún momento en este caso se introduce en la lengua y lo adaptas al sistema fonológico de la lengua escribiendo por ejemplo en este caso mes eso por ejemplo si tu variante permite pérdida de vocal al final si no muchos por ejemplo dicen mes con la i herida sobre todo las mujeres y mesa dicen ah creo y lo mesa pero le adaptan los tonos de acuerdo a la melodía que viene teniendo la frase anterior eso se puede hacer en este caso cuando hay préstamos digo pero hay préstamos que totalmente por ejemplo padyush vaya usted para con dios o con dios en algún momento ya se fusionó eso son préstamos muy ya muy anclados en la lengua y pues ya tienen tono ya tienen incluso una cierta pronunciación en el momento de emitirlas ¿cómo la escribiría? dependiendo de tu variante puedes escribir mes en mi caso porque perdo vocales en tanetze o puedes escribirlo mes comúnmente esas la respeto como las mujeres la verdad las mujeres muy importantes en la transmisión y en y en retener ciertos elementos de la lengua las mujeres en tanetze o kila probablemente siempre no van a perder totalmente esa a al final comúnmente es una en izashiza por ejemplo dice mes ¿verdad? nosotros los hombres decimos mes es mejor escribir mes con esa i central y les digo como en Diyazá por ejemplo es una lengua del ismo zapoteco valga la redundancia que le gusta que sean vocal consonante vocal consonante pues a lo mejor dirían mesa o a lo mejor ya generaron otra palabra para es para definir esa es sustantivo ¿cómo se le dice este proceso? eso es proceso de acomodación en la lengua puede ser de adaptación a la lengua y pues se adapta no solamente en la escritura sino también en el tono salvo en estas en estas en estas palabras que sean sustantivos propios o legales que deben de permanecer de alguna manera por por razones distintas solo por ejemplo España tenemos nosotros ¿verdad? si se puede escribir en yudstila yudstila de Castilla y podemos poner yudst España pero pues como si tenemos esa palabra se puede ¿y cómo se puede decir zapotequización? pues si se puede decir zapotequización y se hace no solamente palabras del español sino también palabras de la lengua vecina por ejemplo si eres vecino del que es chinanteco o ayuj alguna variante de ayuj o cualquier lengua que se acerca se toman por ejemplo préstamos se supone que la palabra pek perro del maya lo adoptó el zapoteco y algunos dicen que al revés que el maya lo adoptó de pek pero incluso el tenek falsamente llamado huasteco también tiene por ejemplo pek como perro ¿no? por eso tampeco tampico es lugar de perros ¿no? entonces bueno es toda una una serie de análisis que se tiene que hacer en esos préstamos y dice otra la pregunta de youtube ¿algún diccionario para aprender a escribir Erasmo García Sánchez? Erasmo en el caso del que les acabo de presentar estoy desarrollando un manual para poder escribir no solamente usando el alfabeto sino como este trabajo que generó Mario en algún momento bueno Mario y otros con la coordinadora en cómo empezar a usar a ciertos elementos morfológicos y sintácticos de la lengua no solamente es el alfabeto pero hay que ir paso a paso y si el diccionario pues no se aprende a escribir una lengua el diccionario solo te dice cómo se escribe cierta entrada en un diccionario por ejemplo Nisa pues el autor de ese diccionario va a escribir Nisa o Nis dependiendo a cuál variante pertenece los diccionarios son un recurso a la a la escritura y a la lectura no son como realmente para poder escribir sí en una lengua como la de nosotros que tenemos que empezar ya a forjar diccionarios a través del sistema de tequionario ya sea en línea o ahora que podemos tenemos esta esta nueva estas nuevas tecnologías hay que aprovecharlas y yo creo que esas son las preguntas que hasta ahorita tenemos y como les digo hay que darle formalidad a nuestra lengua defenderla y que nadie nos ofenda porque realmente esta lengua no es de ahorita ni de hace 500 años se desarrolló durante 3 milenios incluso el libro que les presentó Raimundo decía 2500 años de escritura de Romero Frisi y como ustedes saben es una creación tenemos para nombrar todo para llorar para reír para hacer albur para todo tipo de cosas como cualquier lengua en el mundo es una lengua y hay que evitar llamarla dialecto en comparación con esas políticas aplastantes que pues esperemos que con y aprovechemos esta transformación hay que transformar todo y descolonizarse pero descolonizarse bien sobre todo lo que tengamos que hacer lo que hagamos que la referencia sea nuestras comunidades el conocimiento de nuestros ancestros a través de la lengua y no y no tengan pena en hablar su lengua muchas gracias Nelson pues ya no tenemos más preguntas ni en Zoom ni en YouTube y pues ya nos hemos extendido bastante en esta charla estamos a punto de llegar a 3 horas de transmisión entonces creo que en este momento es mejor quedarnos hasta aquí podríamos hacer una segunda sesión contigo Nelson si tú tienes la oportunidad si estás de acuerdo y ya lo podemos ir organizando más adelante vamos a dejarlos aquí en este momento muchas gracias a todos por participar muchas gracias a Nelson por su presentación y Hermilo dice muchas gracias Nelson y Ray gracias a ustedes por estar con nosotros recuerden que pueden participar también pueden enviarnos su propuesta y podemos programar una sesión con ustedes con el tema que ustedes estén trabajando y también les pido que le den like a los videos de en YouTube difundan este video para que llegue a más personas compartanlo en sus redes sociales y pues no me queda más que agradecerles por estar aquí muchas gracias Nelson de nuevo pues están dando las gracias en el chat y supongo que lo estás leyendo ahí este Alba Santiago Manuel Zavala Cruz este dicen gracias y Nelson escribió pero lo mandaste a Wendy como privado picarle ahí donde dice está un cuadrito azul enviar a todos y bueno este pues nos quedamos con esto por ahora espero que nos podamos ver pronto a ver si podemos organizar algo para el próximo sábado si no les avisaremos vamos a crear el evento en Facebook y les avisaremos cuando tengamos la posibilidad de hacer otra otra sesión de este seminario muchas gracias que es un raya ¡Sagro!